Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda jornada de humanización de la medicina. Bueno, de la sanidad es el nombre concretamente, es lo mismo. El mes de febrero para mí ya es el mes de la humanización, el mes de las enfermedades oncohematológicas y lo es gracias al doctor Guillermo Sanz, que fue el que me embaucó hace ya dos años en esta aventura que ya me ocupa los meses de febrero de cada año. Así que muchas gracias de nuevo a la asociación Asleubal y a su presidente Arturo Zornoza por seguir contando conmigo y por pasar esta tarde, que seguro será apasionante, una jornada atípica. Este año no nos podemos ver personalmente. El año pasado, cuando el coronavirus ya empezaba a abarruntarse, estuvimos en ese salón de actos de la fe aprendiendo y conociéndonos muchos de los que esta tarde volvemos a coincidir. Y si hablamos de humanización, si hablamos de patologías, los protagonistas siempre son los pacientes y por eso hemos querido que la voz, que el fuego lo abran ellas, porque serán dos mujeres esta tarde. La primera será Sara Manzano. Supongo que Sara pensará, como yo escribí hace unas semanas, que en mi currículum inevitablemente como cuestión fundamental está haber superado un cáncer de mama y haberlo superado satisfactoriamente, aunque todavía estoy empezando el cuarto año desde el diagnóstico. Sara es mucho más joven que yo, por tanto mucho más valiente que yo. Ha superado también la enfermedad y a continuación nos lo va a contar. Adelante Sara y bienvenida. Hola, muchas gracias Pilar. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy Sara Manzano y en el año 2017 me diagnosticaron una leucemia y un poquito después, en el 2019, me realizaron un trasplante de medula gósea gracias a las células madre de mi hermana, que es 100% compatible conmigo. Y bueno, por eso estoy hoy aquí y también porque Asluval me lo propuso. Por eso quería dar las gracias a Asluval, primero por aparecer un día en la habitación del hospital en forma de voluntarios, por todo el apoyo que he recibido después y bueno, por pensar que tenía que decir hoy algo aquí. Voy a tratar de ser rápida. Y a ver, al principio me hizo mucha ilusión esto de que me lo propusiera, luego me empecé a incomodar un poco porque me di cuenta de que realmente lo que quería hacer hoy aquí es quejarme de cosas que creo que todavía tienen bastante margen de mejora. Entonces, como sí que es verdad que a todas las personas que superamos una enfermedad de estas características se nos presupone una especie de agradecimiento con la vida, que es así y es real, pero que también deja lugar a la queja, ¿no? Entonces, a la queja para mejorar siempre. Bueno, yo quería decir que en mi proceso como paciente me di cuenta de que una de las, bueno, las tres características principales que yo creo que también nos caracterizan como pacientes hematológicos es que cuando nos diagnostican esta enfermedad, realmente, pues lo que no sabemos y vamos descubriendo por el camino es que hay tres cosas principales. La primera es que vamos a tener grandes periodos de aislamiento y de encierros hospitalarios, que eso se dice así pronto, pero quizás sea una de las partes más complicadas, sobrellevar encierros de semanas, de cuatro o cinco semanas en una habitación de hospital. Después que nos vamos a someter a tratamientos muy, muy agresivos que van a tener probablemente bastantes secuelas y que además nos van a hacer, por ejemplo, a mí en mi caso, que soy una persona joven y que no había, hasta entonces, no había tenido contacto con tanto con la sanidad y con el hospital, pues de repente se abren ahí un montón de especialidades de medicina que yo no sabía ni que existían, pero ahí están y vas a tener revisiones, no solo en lo que está relacionado con la hematología, sino en todas las demás. Y en último lugar, pues que al final hay como una prioridad, que es eliminar la enfermedad, entonces muchas veces nos focalizamos tanto en esa prioridad, que obviamente es así, es súper necesario, pero se nos olvida todo lo demás. Entonces, yo lo que creo es que esas tres cosas también hacen que de alguna manera, a veces como pacientes, yo en mi caso me sentía pues como un cuerpo que hay que curar, hay que sanar, pero claro, debajo de ese cuerpo pues hay una persona, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que, claro, desde el ámbito, desde el lado de los profesionales, pues debe ser complejo porque todos tendemos a mecanizar a veces nuestro trabajo, ¿no? Pero es súper importante que en este ámbito pues esa mecanización no exista. O sea, no podemos ir, por ejemplo, a una consulta y sentir que estamos ahí como que es como si se estuviera despachando pan, ¿no? Así he dicho, mal y pronto. Eso no puede pasar. Yo, la verdad, es que he tenido un montón de suerte en el equipo de hematólogos que a mí me trató y me curó en el hospital clínico. No puedo decir que no sea un equipo humano porque verdaderamente sí que lo es, pero es inevitable que te encuentres con situaciones en las que eso se pierde o se difumina un poco. Y creo que esto pasa también principalmente porque faltan muchos profesionales dentro del hospital que nos puedan ayudar a sobrellevar todo este proceso. Por ejemplo, no sé, yo siempre digo que para mí la enfermedad cuando empezó a avanzar, los tratamientos y todo, siento que es como que llegas ahí al hospital, el día que llegas a urgencias entras para quedarte y entonces tienes una pequeña mochilita, pero claro, eso se va llenando de cosas porque es increíble que pese a lo que se ralentiza el tiempo y lo despacito que transcurren los días ahí dentro, van pasando muchas cosas. Entonces, te van dando paquetes que tú vas guardando y quieres mantenerte firme porque también sabes que lo importante es salvar la prioridad, pero claro, de repente, pues, no sé, te dan un paquete. Toma, estos son los apellidos de tu enfermedad, ahora tienes esto, vale, y tú te lo guardas sin saber muy bien qué pasa con eso, pues, ahí te lo llevas. Pues, mira, ahora te vamos a dar un paquetito de una semana en la UCI y tú te lo guardas y luego, pues, mira, ahora el paquetito de que fallece tu compañera de habitación, pues, vale, también te lo llevas. Ah, pues, mira, ahora el paquetito de la esterilidad y te lo vas llevando todo y de repente hay un momento en el que tú llegas a casa, todo esto parece que ya se empieza a acomodar, pero hay que deshacer eso. Y entonces ahí todo está roto, todo se ha mezclado, cómo se ordenan las piezas, qué se hace con eso. Entonces, un punto que me parece súper importante es que debería haber mayores profesionales que nos ayuden con todo este tema de la salud mental y de poder organizarnos mejor y ayudarnos a llevar todo este proceso, pues, de una manera más humana, más consciente y, sobre todo, teniendo herramientas para poder, pues, saliendo un poquito airosos de la mejor manera posible. Luego también, pues, no sé, los fisios, donde están en el hospital, cuando pasas un periodo muy largo en la UCI y has estado ahí 10 días sin mover ni el dedo pequeño del pie, pues, también es súper importante. Igual con los nutricionistas, todo es súper importante, pero creo que también, por ejemplo, el entorno es muy importante. Aunque nos parezca que es algo sin importancia, cuando te van a ingresar durante un mes y te meten en una habitación sin una ventana, sin luz al exterior, creo que es lo peor que le puedes hacer a un paciente, aunque matológico, ¿no? De decirle, bueno, pues, ahora vas a estar aquí, en esta habitación. Y aunque ahora estamos como muy anestesiados por toda esta situación que estamos viviendo y parece que ya, pues, ver pacientes en los pasillos sin ser atendidos se ha convertido en lo normal, realmente esto no lo es y antes del COVID, pues, ya pasaba, ¿no? Yo veía cómo pacientes esperaban a las puertas del pasillo de aislamiento para ser atendidos porque no había habitación o yo misma mi trasplante se tuvo que retrasar un tiempo porque no había lugar para que se pudiera llevar a cabo. Entonces, estas pequeñas cosas que en realidad podrían gestionarse de otra manera, pues, también son importantes y es importante poner el foco ahí. O, por ejemplo, donde estaba un sofá que en medio se pudiera poner así en modo horizontal para que mi madre que pasó los mismos días que yo en el hospital, pero sin recibir tratamiento, pudiera acompañarme de la mejor manera posible, ¿no? Todas estas cosas creo que son súper importantes y que todo se puede mejorar y después, y ya para terminar, lo que creo también que es muy importante es que hay que empezar a pensar en cáncer y en enfermedades oncomatológicas, hay que llevarlas a un plano o a una dimensión más social, ¿no? No podemos esperar a que la enfermedad toque la puerta y vivirla solo como persona que la recibe. Es importante que tengamos conocimiento de la enfermedad incluso antes de que llegue para empezar a trabajarla, pues, como sociedad, porque creo que al final el cáncer es una enfermedad que, desgraciadamente, está ahí y no tiene pinta de que se vaya a acabar pronto. Entonces, creo que hay que empezar a lidiar con eso y a sentar como unas bases, tener cierta educación para eso, para antes de que llegue, para después mejorar un poco, humanizar un poco el proceso y también, y sobre todo, súper importante, porque esto se olvida y quizás porque es en la fase en la que yo me encuentro ahora, para una vez que ya ha pasado, que tengamos una facilidad de reincorporación a nuestra vida y que se trate cada proceso de manera individual y no como si todo fuese aquí en un saco donde todo cabe. Al final, yo creo que todo esto que digo, pues, se cimenta un poco en la idea de que los pacientes de cáncer, al final, pues, no queremos sobrevivir, lo que queremos es vivir y eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, Sara. Como imagino que la gente se puede ir incorporando y algunos entrarán, otros saldrán. Yo, ¿eso os parece? Pues, quería hacer un pequeño resumen, además eso es muy periodístico, dar los titulares que me han parecido más interesantes de tu intervención rápidamente. Cuando tú has dicho, un cuerpo hay que sanarlo, pero debajo hay una persona, en una consulta no podemos sentirnos como si se estuviera despachando pan, llevar el cáncer a una dimensión social y los pacientes no queremos sobrevivir, sino vivir. Yo creo que eso, y además yo que comparto contigo la faceta de paciente, creo que no puedo estar más de acuerdo. Muchas gracias, Sara. Y ahora, luego, Sara se incorporará de nuevo en la última mesa. Ahora nos va a acompañar Carmen, Carmen Salvador. Ella no vivió la enfermedad en primera persona, pero nos contará su testimonio. Ahora probablemente sufriera más que si lo viviera en primera persona, porque ha experimentado el proceso antinatural de enterrar a una hija víctima de una enfermedad oncohematológica. El año pasado nos acompañó en las jornadas Fernando Escalante, que es un hematólogo del Hospital de León, y él decía algo de manera muy sincera, que decía, yo no puedo contar cómo se siente un paciente porque nunca me han diagnosticado la enfermedad y por tanto no sé cómo reaccionaría ante ella. Yo creo que Carmen nos puede ahora contar y compartir con nosotros esa labor tan fundamental y tan difícil de acompañamiento a la vida de una persona que se ha levantado normal y que se acuesta pensando que se puede morir. Adelante, Carmen. No te oímos. Tienes que darle que activar el micro, Carmen, porque no te oímos. A ver, y si no, si Marcos, nuestro compañero técnico. Es que de hecho te vemos como que está en... Ahora sí. Adelante, Carmen. ¿Ya me oís? Sí, sí, ya perfectamente. Bueno, ya me has presentado. Soy Carmen, la madre de María Quintanar, una persona maravillosa que por desgracia ya no está entre nosotros. Agradecer primero a la asociación el poder estar con todos vosotros en esta jornada sobre la humanización de la sanidad y poder contar de alguna manera cómo han sido estos 12 años de la enfermedad de mi hija. En el 2008 María vivía en Guatemala. En abril fuimos a visitarla y estaba perfecta y en mayo pues se enfermó. Se puso con fiebre, muy cansada, no podía respirar y la llevaron a la capital y le empezaron a hacer las pruebas y ya le diagnosticaron leucemia. Enseguida, por supuesto, se vino a España y vivíamos en Castellón. Ingresamos en el Hospital General de Castellón y empezaron a hacerle todas las pruebas y efectivamente era una leucemia mieloide aguda. Cuando te dicen que es una leucemia, solamente con la palabra te quedas un poco paralizada, te quedas un poco sin respiración. Pero mi hija, a pesar de que era una persona grande, una persona pequeñita, tenía mucha fuerza interior y era muy fuerte. Y recuerdo que solamente saber el resultado, al cabo de unos días me dijo mamá, la enfermedad y yo iremos juntas de la mano. Así seguramente que será todo más fácil. Mi hija tenía una palabra mágica, que era aceptación. Y desde el primer momento aceptó lo que la vida le iba a quitar. Os voy a decir que a mi hija le gustaba mucho escribir. Escribía cada día. Cada día escribía todo, si me permitís. Pilar, voy a enseñar una foto en este mismo sitio, en esta misma mesa, donde ella escribía todas las mañanas el año pasado. ¿Puedo? No se ve muy bien. Bueno, pues eso. Se ve perfectamente. Vale, pues entonces aquí estaba mi hija el año pasado, se levantaba por las mañanas y escribía siempre. Entonces, ahora tiene muchas libretas escritas y entonces he ido recuperando escritos suyos que van al hilo de la enfermedad y de los ingresos. Os voy a leer un escrito por ella. Y de repente la vida te detiene y te habla y te recuerda cosas que quizás habías olvidado. Y te dice que no has venido a esta vida ni a luchar ni a ganar, solo a vivir. Después del hospital pasamos a la fe, a la antigua y a la nueva. Os tengo que decir que han sido años de verdad muy difíciles, de miedos, de incertidumbres y también de impotencia porque no puedes salvar a tu hija, porque la ves que estás sufriendo y que no puedes hacer nada. Os leo otro escrito. Y claro que estoy preocupada y lloro. Lloro de tristeza porque no quiero irme. Lloro porque me duele ver cómo sufren las personas que me quieren. Y tengo miedo. Miedo de que llegue un día en que no se pueda hacer nada, porque cada vez los tsunamis son más fuertes y me dan menos tregua. Y así teníamos que ingresar un ingreso tras otro. Hacíamos la maleta y nos íbamos al hotelito, como llamaba mi hija la fe, a la planta séptima G, a la mítica de tantos años. Y allí nos encontramos otra vez con esas caras conocidas de tanto tiempo. Pero mi hija sabía que allí iba a estar muy cuidada, arropada, incluso mimada. Yo soy enfermera y he visto cómo la manera de trabajar ha ido cambiando a lo largo de los años. Al principio, hace muchos años, cuando terminamos, éramos un poco máquinas, un poco personal, pocos medios. Con el paso de los años, la enfermería, me centro de la enfermería, ha ido cambiando. Hay una relación humana hacia el paciente. Porque hacen, a pesar del trabajo que tienen, que tienen mucho, un esfuerzo para acercarse al paciente y tratarlo completamente. Hemos pasado ingresos muy difíciles, momentos muy duros, pero con la tenacidad y las ganas de vivir de mi hija y la ayuda de todo el personal de la planta y de todos los servicios de la fe, lo ha ido superando. Los profesionales, todos, tienen su vida privada, tienen sus problemas, pero cuando entran a trabajar, se olvidan de todo y se dedican al paciente. Y se dedican con alma y cuerpo, la verdad. Yo voy a leeros una carta dedicada a la fe, aunque parece mentira, es una carta dedicada al hospital, a la fe, que mi hija escribió el día 14 del año pasado, el primer sábado de confinamiento. La carta dice, La fe, ese sentimiento que nos envuelve, acoge y abraza. La fe nos alienta a comprender que todas las pruebas que hemos de superar, por duras o difíciles que nos parezcan, tienen su razón de ser. La fe es calma, es paz interna, es esa certeza que te dice que todo está bien y que tienes que vivirla con conformidad. La fe me ayuda a no rendirme, a comprender que esas pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para crecer. La fe aleja los miedos que intentan desestabilizarme y me permite mantener un equilibrio, ese equilibrio necesario para seguir viviendo. La fe me hace más humilde, al comprender que no soy yo la que decide cómo ha de ser mi vida ni qué es lo que he de vivir. Esto es lo que María escribió, lo que sentía por la fe, no por el edificio, sino será por toda la gente que trabajaba y por toda la gente que la quería, de alguna manera la quería. Nada, yo tengo que decir poco más, que el año pasado, en el primer semestre del año pasado, ingresó cinco veces, el último fue el 9 de julio. Y no sé si lo he hecho corto, lo he hecho largo, Pilar, pero bueno, voy a terminar ya. Dándolas gracias a la familia de Valencia, nuestra familia de Valencia, a Arturo, Miguel Ángel, Jorge y Tere, Ana, Gloria, Mari Carmen y tanta gente más. Gracias por vuestro trabajo, por vuestro apoyo y por esos ratitos de los jueves y los sábados por la tarde y os esperamos como agua de mayo. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que nos has hecho llorar hablando de María, a la que yo no pude conocer, pero te tengo que agradecer de verdad tu valentía por haber compartido incluso el diario de tu hija del que quería leer. Yo sé que es poco profesional que me ponga a llorar, pero... Es inevitable, es inevitable, Pilar. Me has hecho acordarme de mi madre que fue una persona que en mi caso más sufrió durante mi enfermedad. Bueno, vamos a recordar lo que decía María que dice y de repente la vida te detiene y te habla y te dice no has venido a luchar ni a ganar solo a vivir. Lloro y tengo miedo de que llegue un día en el que no se pueda hacer nada. Y hablando del hospital La Fe, dice La Fe me ayuda a comprender que las pruebas no son un castigo y me hace sentirme más humilde. Y yo por eso que decía tu hija de que no se ha venido a luchar, sí que quería insistir en un mensaje que el cáncer y la enfermedad oncomatológica no es una batalla. Yo, y perdonadme la expresión, lo voy a decir en castellano de Camilo José Cela es una putada que cada uno la afronta como puede y como sabe y que no hay ni ganadores ni perdedores. Ni Sara ha sido una ganadora por estar hoy con nosotros ni María una perdedora por no poder estar hoy con nosotros. Cada uno la afronta como puede y la diferencia muchas veces o siempre entre vivir y morir está en la suerte que uno tenga en el diagnóstico, en haber llegado a tiempo y en que el momento del diagnóstico no haga la cura inevitable. Así que yo desde aquí yo creo que en nombre de todos los que nos están viendo y de Asleubal y del Hospital La Fe te mandamos un abrazo absolutamente fuerte y desde luego yo creo que nuestra admiración por tu interés acompañándonos esta tarde y yo insistí en pedir disculpas que la van me he puesto a llorar que sé que es muy poco profesional pero como decía Sara antes yo creo que somos no solo cuerpos sino que somos almas que habitan en un cuerpo que en un momento he terminado enferma pero que siempre queda el alma y el alma de María estoy convencida que también está esta tarde con todos nosotros seguro seguro gracias gracias Carmen gracias y luego te incorporas en la última mesa y ahora vamos a continuar con la con la mesa de apertura la que sería institucional pero sí que hemos querido emocionarnos con el testimonio de los pacientes ahora vamos a empezar con la que ya sería la dinámica de toda la jornada y lo voy a explicar presentamos a todas las personas que vayan a participar a la vez y después ya vamos dando paso a cada uno de ellos os voy a presentar por el orden en el que posteriormente intervendréis la mesa de apertura nos acompaña Arturo Zornoza que es el presidente de Basleuval organizadora de la jornada Ramón Frexes director de relaciones institucionales de Janssen Inmaculada Renart gerente del hospital general de Valencia y Cristina Ruiz Cabanilles subdirectora general de planificación y organización asistencial de la consejería de sanidad a todos buenas tardes y bienvenidos y a continuación tiene ya la palabra Arturo Zornoza buenas tardes gracias Pilar Tamayo por la presentación resulta realmente difícil poder hablar ahora después de escuchar los testimonios que hemos escuchado porque yo creo que hemos empezado de la mejor manera posible que no es de otra manera que escuchando la voz de los pacientes por lo tanto agradecer el testimonio tanto de Sara Manzano como de Carmen Salvador Carmen madre de María Quintanar sé el esfuerzo y lo mucho que te ha costado Carmen y lo que hemos hablado durante esta semana y lo que suponía para ti hablar de tu hija por lo tanto muchísimas gracias y aprovechando este momento me gustaría quisiera que esta jornada sirviera para rendir un pequeño homenaje a los pacientes en especial a pacientes y familiares que nos superara la enfermedad y dedicar la jornada a una persona como no puede ser de otra manera que es María Quintanar a María la conocimos la mayoría de nosotros en la asociación y os puedo decir que nos dio una auténtica lección de vida y de gran humanidad a María nunca le faltó una sonrisa y unas gracias es muy difícil estar sin María pero Carmen la vamos a recordar siempre eso tenlo siempre presente deciros que como presidenta es leuval y es muy difícil hablar ahora pero como presidente es leuval asociación de pacientes de leucemia linfoma y bioma y otras enfermedades de la sangre de la comunidad valenciana y en nombre de nuestra junta directiva trabajadores y voluntarios también quiero empezar dando las gracias por supuesto a todos los que vais a participar en la jornada en las diferentes mesas jornada que lleva el título de humanización de la sanidad 2.0 por supuesto quiero dar gracias a Jansen que ha patrocinado este evento hoy está con nosotros y espero que continúe patrocinando las futuras jornadas que lleguemos a cabo a Marcos por supuesto está ahí detrás de todos nosotros a los mandos de los controles técnicos y apretando los botoncitos está ahí detrás gracias Marcos y por supuesto a vosotros los que estáis ahí pacientes familiares amigos socios asociaciones amigas a la agrupación al clés estáis probablemente muchos de vosotros conectados hoy hoy la jornada será online pues porque no queda otra manera de hacerlo que no sea online por las circunstancias especiales de pandemia que estamos viviendo y que por supuesto no somos ajenos a ellas deciros que uno de los fines sanitarios de nuestra asociación es el deber de informar y esta jornada estaría dentro de ese compromiso que hemos adquirido en relación a la jornada que lleva el título como sabéis de humanización de la sanidad 2.0 a mí hay un artículo que me gusta mucho y que quisiera citar que se llama el enfermo nos necesita este artículo fue escrito por el doctor Jacinto Batiz el doctor Batiz es jefe del área de cuidados paliativos del hospital San Juan de Dios en Santurce Vizcaya me gustaría citar un párrafo pequeño el doctor Batiz dice la persona enferma padece un sufrimiento insoportable cuando comprueba que a nadie le importa lo que le está ocurriendo sin embargo cuando nos preocupamos de él y de su sufrimiento comienza su alivio el enfermo necesita de nuestra ciencia y también de nuestro acercamiento humano yo diría más doctores doctoras enfermeros enfermeras personal sanitario en general necesitamos de vuestro acercamiento humano nada más por mi parte esperar que la jornada sea del interés y del agrado de todos vosotros y muchísimas gracias 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 Arturo y a continuación interviene Ramón Frexes que es director de Relaciones Institucionales de Janssen pues muy buenas tardes a todos y la verdad es que enhorabuena como habéis comentado antes se hace difícil coger el tono después de las dos excelentes manifestaciones y clases de humanidad y de sensibilidad que nos habéis dado y por mi parte pues lógicamente pues ampliar esa enhorabuena esperando que todos os encontréis bien sobre todo en estos momentos pues por esta iniciativa que ya lleva unos años y en la que nos encontramos totalmente encantados por participar en ella y que creo que ya es un gran clásico de nuestro entorno sanitario y también agradeceros lógicamente por dejarnos hacer partícipes y permitirnos un año más disfrutar de su puesta en escena y contenidos bien una de las claves que nos ha dejado porque no podemos hacer otra cosa que hablar de esta pandemia es la importancia que tiene la salud en la economía si la salud va mal la economía va mal y viceversa y un país más sano siempre es un país más desarrollado más rico y sobre todo más justo y esta es la línea que me gustaría hablarles y en torno a nuestro compromiso con todos los pacientes y personas en general pero muy especialmente con los pacientes y familias que suben enfermedades hematológicas o oncohematológicas y unas enfermedades en las que nos estamos centrando pero sobre todo en esta época básicamente lo que estamos es poniendo el foco en tres aspectos el número uno es cómo abastecer bien nuestro país de fármacos para que ningún paciente se quede sin medicación trabajando 24 horas al día los siete días de la semana asimismo cómo buscar un tratamiento de una vacuna eficaz y segura para la COVID-19 pero sin dejar de investigar que eso es lo más importante y sin abandonar las enfermedades graves y de alto impacto social y sobre todo sanitario y clínico como son las hematológicas y ver también asimismo cómo podemos ayudar a la reactivación económica de nuestro país luchando por traer aún más inversión entre otras acciones como es el caso de la transformación de Chile asimismo hoy me gustaría y hoy más que nunca por razones obvias dirigirme a ustedes desde la visión que ya hemos escuchado hace unos minutos de nuestro modelo afectivo-efectivo que muchos de ustedes ya conocen modelo que como muchos saben se desarrolla en base a cuatro pilares principalmente el primero es curar y cuidar porque no solo es importante curar sino también cuidar como hemos visto en las manifestaciones de hace unos minutos como digo que lógicamente todo esto tiene que estar basado en la evidencia científica que tiene que hacerse con confianza y empatía pero sobre todo basándose en la dignidad y la humanidad desde el punto de vista hablarles de estos cuatro pilares pero sobre todo desde el primero el de curar y cuidar que de una forma u otra yo creo que proyecta a todos los demás pues actualmente el abordaje de todas las esferas alrededor del paciente y la persona se hacen imprescindibles y me refiero tanto a la esfera física la esfera emocional pero también sobre todo a la esfera social un enfoque en busca de una aproximación que aporte valor a la persona y su entorno pero desde un punto de vista holístico líquido en el que todos influyen e influyen mutuamente y en ello nadie somos prescindibles ni las asociaciones de pacientes como un ejemplo de Asglobal ni los profesionales sanitarios ni el mundo de la academia ni las autoridades sanitarias ni los periodistas especializados en salud hoy más que nunca ni la industria farmacéutica es decir todos y cada uno de los agentes relacionados con nuestro sistema sociosanitario es decir relacionados con la salud agentes todos ellos representados en nuestro foro alberio hoy conocido como foro efectivo efectivo que muchos también conocen y el que luego si quieren podemos hablar hoy verdaderamente porque llevamos ya casi ocho años y quién diría cuando empezamos y por eso decirles que nadie somos prescindibles por las implicaciones que tiene la salud y el trabajo de todos en la vida de las personas incluyendo influyendo además en la vida económica y para ello y por todo ello es muy importante un paciente empoderado lo cual implica que esté formado informado pero también preparado para cuidar y defender su salud y en este sentido vaya mi reconocimiento por delante además de a los profesionales sanitarias y a las autoridades sanitarias por el esfuerzo que están haciendo durante esta pandemia reconocimiento a todos los agentes sí pero especialmente a las organizaciones de pacientes por su trabajo excepcional de información formación atención acompañamiento y sobre todo por asegurar que la medicación llegue y de la forma más segura y adecuada así como elementos fundamentales como están siendo y han sido como fuentes de información veraz y con criterio un papel que yo creo que es crucial en la difusión a la sociedad que además están ayudando a que todavía aunque todavía queda mucho camino por recorrer en la destrucción de barreras las barreras a la innovación de las cuales creo que en este sentido pues es legal en nombre de la comunidad valenciana y sobre todo de las enfermedades hematológicas están haciendo un increíble trabajo y yo creo que es para daros la enhorabuena y que todos vuestros asociados y la gente que ayudéis estén verdaderamente satisfechos y contentos con vosotros y vaya por delante nuestra más sincera enhorabuena desde Janssen y más aún en estos momentos de incertidumbre un periodo que nos puede hacer llegar al bloqueo al estrés al miedo o por el contrario a encaminarnos como estáis haciendo vosotros a la búsqueda de la innovación pensando fuera de la caja y no solo a corto plazo ni en compartimentos estancos independientes pues ya hemos visto cómo influyen unos en otros y es que lo que hoy no se haga o lo que hay se haga mal va a tener implicaciones muy negativas en el futuro inmediato que ya es mañana y cuál es el camino sin duda desde nuestro humilde punto de vista pues yo creo que la ciencia la ciencia y es que la ciencia tiene múltiples importantes vertientes para este futuro permite caracterizar la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad investigar nuevas dianas y mecanismos de acción descubrir tratamientos más específicos y eficaces y seguros y desarrollar además incluso nuevas formas galénicas y vías de administración ciencia y evolución que además cambia los estándares de calidad pero también de eficacia y seguridad y hace que lo que antes a lo mejor era un verdadero éxito ahora puede ser ni siquiera correcto un círculo que yo creo que se retroalimenta y que no deberíamos detener pero que está lleno lógicamente de piedras el camino y todos los que estamos aquí yo creo que queremos trabajar en pos de en este sentido en el área de la hematología que nos ocupa su importancia es claramente extrema en Janssen en concreto seguimos investigando en diferentes enfermedades hematológicas pero también en vacunas porque es lo que nos pide lo que demanda la sociedad y que la verdad es que somos verdaderamente nos ha tocado una época de pandemia buscando una vacuna en la que no somos unos nuevos sobrevenidos en este tema sino que tenemos gran experiencia en el área lo cual nos ha llevado pues nos vamos a poder conseguir como tendremos la aprobación en unas semanas de nuestra vacuna frente al COVID por la experiencia que teníamos básicamente pues en otras vacunas como la del ébola como la del zika como la del VIH que precisamente se empezaban los ensayos también en nuestra comunidad en la comunidad valenciana justo antes de que empezara la pandemia y asimismo como les he dicho pues estábamos trabajando ya para cerrar un poco el ciclo de lo que sería nuestra vacuna del COVID que Dios mediante pues la tendremos en unas semanas con la ventaja que supone ser de una dosis estar probada porque el vector ha estado probado ya en otras en otras vacunas y sobre todo ha probado ese vector para uso en lactante pero sobre lo más importante es el compromiso de nuestra compañía y lo que hemos decidido es producir a riesgo sin saber incluso antes los resultados positivos de la vacuna y sobre todo sin tener en cuenta lo que es el negocio en nuestro cometido con la vacuna porque va a ser non profit es decir a coste cero y vamos a donar prácticamente a precio de coste la vacuna a las autoridades sanitarias para que la distribuyan de la mejor manera que creamos pero en general cuando tenemos los tratamientos y las vacunas no lo valoramos lo suficiente y sin embargo cuando las tenemos como sucede ahora pues nos damos cuenta de lo importante es que no yo creo que esto el otro día hacía un paralelismo con un familiar que es como el agua del grifo no está acostumbrado a cuando abres el grifo sale agua y se os da cuenta de lo importante que es el agua del grifo cuando lo abres y no sale el agua y estamos tomando conciencia en estos meses de que no hay economías en salud pero no hay salud sin fármacos y además es que no hay fármacos ni vacunas sin inversión y más demás porque está claro que tenemos una gran dependencia en nuestro país de sectores como el turismo la construcción la automoción y tenemos que seguir apostando con ellos por ellos lógicamente pero también hay que apostar por sectores y compañías que inviertan más investigación e innovación y creo que el sector farmacéutico innovador puede ser un gran generador de riqueza y que ayude a nuestra reactivación económica asimismo creo que los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes tienen que tener bastante más protagonismo y deben estar presentes en los órganos y mesas donde se toman las decisiones las decisiones que les afectan a ellos porque nadie más que ellos conoce cuáles son sus necesidades sus prioridades está claro que queda mucho camino por andar y como decía Machado se hace camino al andar pero añado se hace más camino y además más rápido si lo hacemos innovando o al innovar y mejor aún si somos y seguimos el camino afectivo-efectivo que cubre todas las esferas del paciente la persona y su entorno pero con ello no nos podemos olvidar de la ciencia de la innovación y su acceso al paciente pues ambas contribuyen a proteger la salud sus impactos e implicaciones aumentar la esperanza y calidad de vida sin olvidar que un aumento en el año de experiencia de vida supone un aumento en el 4% de nuestro PIB hoy tan necesitado y que el 73% de ese aumento de esperanza de vida durante estos últimos años no es más ni menos que debido a los fármacos entre los que se encuentran las vacunas lógicamente pero también los antibióticos o los anticuerpos monoclonales ojalá que siendo conscientes de que la salud impacta en la sociedad y para que esta incluso sea más justa aumentemos nuestra dedicación inversión en ciencia e innovación y acceso a la misma y la hagamos de la forma más afectiva efectiva porque lo afectivo es efectivo y además multiplica la efectividad es decir aplicando nuestro modelo afectivo efectivo lo cual supone también poner a la persona pero de verdad en el centro de nuestro sistema sanitario y esto solo lo podemos conseguir juntos colaborando entre todos pero sin que falte nadie en resumen dándole importancia que se merece a la salud al bienestar a través de las alianzas de confianza tal y como está haciéndose durante esta pandemia ojalá no nos pille otra vez una pandemia de estas desprotegidos pero si nos pille que nos pille a todos unidos porque básicamente que esto no es más que seguir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas sobre todo el número 3 y el número 17 que es preocuparnos de la salud en el bienestar pero teniendo en cuenta lo importante de las alianzas en este caso de las alianzas público-privadas muchas gracias por su amable atención enhorabuena de verdad por esta jornada y aquí nos tendrán ustedes como Janssen como compañía y como personas a Joaquín y a mí comprometidos con ustedes siempre que haya algo tan bonito y tan interesante como lo que organiza muchas gracias Gracias Ramón Ramón nos hablaba de que Janssen será la cuarta vacuna que se incorpore creo si no me equivoco que está prevista su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento el 8 de marzo y efectivamente hablamos de una comercialización de una única dosis y mientras que eso llegue incluso aunque hay personas especialmente del ámbito sanitario y personas mayores que ya están incluso inmunizadas creo que son cerca de 100.000 en la comunidad valenciana recordar la norma mientras tanto distancia social mascarilla y lavado constante de manos y con esa puerta a la esperanza de que esta crisis sanitaria también la superaremos porque la ciencia ha estado a la altura continuamos con la mesa de apertura con la incorporación de Inmaculada Renar que es gerente del Hospital General de Valencia adelante la verdad es que también me he quedado sin voz con la participación de Sara y Carmen es muy difícil ahora decir palabras solo palabras y creo que bueno no voy a transmitir mi experiencia en cuanto a la enfermedad pero si mi experiencia en cuanto a la profesión como soy médico soy anestesióloga y en cuanto a la gestión entonces primero agradecer a los organizadores de la jornada el haberme invitado en esta jornada que aborda un tema tan importante y una como es la humanización en la sanidad bien yo solo quiero decirles que a pesar de todas nuestras limitaciones los profesionales que nos dedicamos a la salud cuando decidimos hacerlo lo hacemos con la esperanza de de dar lo mejor de nosotros mismos a nuestra profesión y a lo que nos dedicamos que es a nuestros pacientes yo he tenido la suerte de trabajar en muchos hospitales y con muchos equipos diferentes y en todos ellos siempre he encontrado a personas a profesionales dispuestos a contribuir con la organización en la que están para hacer de nuestra actividad asistencial una dinámica de relación interpersonal en busca de la salud y el bienestar de nuestros usuarios esto lo digo también un poco porque Sara ha expresado el tema de que no intentamos parecer vendedores de pan muchas veces no nos queda más remedio por la situación porque trabajamos en un sistema en un sistema cerrado jerarquizado y que nos impone también una actitud bien nada todos sabemos y somos conscientes de que en estos últimos años se está realizando una importante apuesta por la organización de la sanidad y que es uno de los principales retos en la estrategia de la consellería de sanidad y universal y salud pública esta línea estratégica solo intenta mejorar la calidad asistencial ya que está comprobado que bueno que si tú las estrategias de humanización han permitido disminuir la ansiedad de los pacientes incluso la cantidad y el uso y la racionalizar la toma de medicamentos han disminuido la percepción del dolor en el paciente y también y algo muy importante cuando se trabaja en un sistema humanizado también disminuyen el absentismo laboral porque los profesionales también se sienten más cómodos es decir esto es un mundo de todos la humanización de la sanidad no solamente pone en el centro del sistema al paciente pone en el centro del sistema también tanto al paciente como a los familiares como a los profesionales que trabajan en él porque si no se cuida a esos profesionales es muy difícil que unos profesionales insatisfechos puedan hacer su trabajo en las mejores condiciones posibles bien esto por parte de los profesionales pues bien estamos muy batizados por nuestra carga asistencial por la medicina que hacemos muchas veces medicina defensiva y también por la alta burocratización que implica que implica nuestro trabajo entonces bueno ya vemos por lo tanto que humanizar la sanidad no solamente es la intencionalidad sino acabar con procesos súper complejos que tiene matices políticos matices culturales que afecta la dinámica de las organizaciones como estén estructuradas cada organización incluso las mismas organizaciones sanitarias cada una tiene su estructura también afecta mucho a la formación de los profesionales en cuanto a la formación en la facultad en la universidad porque estamos a nosotros se nos impone por por lo bueno pues por el sistema el sistema educativo un gran desarrollo en las habilidades científico técnicas y se deja muy aparte muy de lado lo que es la humanización bien supongo que los programas los programas docentes pues son muy amplios y tienen un tiempo limitado y esto pues quizá no haya no haya sido pensado por pues bueno pues por los que por los que se ocupan de este tipo de de programaciones bien por otra parte bueno decir que lo más importante creo en cuanto a la humanización es la mejora en la comunicación entre 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 el paciente y el profesional porque lo único yo creo que esto es lo que lo que impera para hacer partícipe al paciente de su enfermedad es decir como como tú le comunicas la enfermedad como se la haces vivir y como lo incluyes lo incluyes en tu en tu actuación bien por otra parte soy el gerente del hospital general y creo que he de hablar un poco de lo que nosotros hacemos también nosotros contamos desde el año 2018 con una comisión hospitalaria de humanización que está desarrollando una labor muy importante ya no el campo oncológico sino también el campo del paciente crítico de hecho la consejería en el 2017 sacó una línea estratégica de humanización del paciente crítico y allí está muy potenciada muy desarrollada de hecho durante esta pandemia nosotros hemos tenido una de las claves de nuestro proceso de humanización ha sido el haber puesto en marcha nuevas iniciativas como ha sido la iniciativa siempre conectados conecta COVID que ha permitido bueno que de hecho hemos ganado el premio somos paciente 2020 y esta iniciativa lo que intentaba hacer era facilitar la comunicación entre el paciente COVID y los familiares y su entorno vital y con nosotros con los profesionales de esta manera los teníamos siempre informados de su procedimiento y les hacíamos partícipes de su enfermedad bien también contamos desde hace años con escuelas talleres y equipos multidisciplinares que están implicados también en la autopuidad del paciente crónico y bueno y en la promoción de hábitos de vida saludables en fin todo un amplio un amplio arsenal de 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 actuaciones comunitarias que pues bueno llevan a llevar nuestra actividad más allá del paciente a sus familiares y a todo su entorno vital bien ahora con la humanización de la humanización de la sanidad 2.0 son muchas las iniciativas que hay nosotros bueno hemos impuesto pues todo el tema de las llamadas videollamadas que es todo lo que nos ha obligado esta pandemia a adaptarnos seguimos siendo un hospital abierto un hospital abierto en que estamos presente en muchas redes sociales importantes y a través de ellas mantenemos el diálogo con nuestros usuarios y con la sociedad para dar respuestas a sus necesidades y potenciar todas estas comunicaciones virtuales y también que nos ayudan a mejorar a nosotros pues porque nos ayudan con su interpretación a ver pues bueno a continuar progresando y mejorando en nuestra en nuestra función en nuestra labor bien todos esos cambios son cambios adaptativos que hemos tenido que realizar yo creo que que todo todos estos cambios de la telecomunicación han venido para quedarse nos han aportado también nos han aportado también un abanico de posibilidades para poder comunicarnos y contactar con nuestros pacientes y de esta manera vamos a conseguir de una forma también mucho más dinámica el tener el hacer que nuestros pacientes estén más formados mucho más informados sobre su enfermedad mucho más mucho más acompañados durante todo su proceso porque tendrán quizá más facilidad para llegar a nosotros y esa relación más cercana y de confianza va a ayudarles a prevenir y afrontar su enfermedad con más facilidad bien incluso pueden llegar a acompañar al clínico en sus decisiones bien todo esto que imagino que las mesas que ven a continuación van a desarrollar y van a potenciar yo creo y quiero resumirlo solamente en un elemento clave que creo que es lo que es realmente humanizar la sanidad y es tener escucha activa escucha activa tanto escucha activa de los profesionales a los verdaderos protagonistas que son los pacientes y sus familiares sus familiares y los cuidadores que muchas veces son los verdaderos los que verdaderos verdaderamente conocen la enfermedad y también recordarles que bueno que hay que escuchar también a los profesionales porque realmente los profesionales de la sanidad son los auténticos agentes humanizadores sin ellos no hay humanización bueno sin más dilación espero que disfruten de esta jornada y doy paso a la doctora Ruiz directora general de subdirectora general de planificación y organización asistencial muchas gracias 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 Inmaculada Renard gerente del hospital general que además tiene una participación especialmente activa en estas jornadas y eso es de agradecer y quería bueno en la última parte lo que ha comentado lo fundamental que es mantener una escucha activa al paciente y a sus y a sus familiares y como y como esto es una jornada abierta y mientras tanto pues van escribiendo a través del chat del zoom o a través del whatsapp o a través del twitter me están diciendo porque todos tenemos un pequeño club de fans y ahora ha salido el de Inmaculada Renard y entonces están diciendo es que está con los pies en la tierra así que que nada no podía dejar dejar de leerlo también podemos leer que el doctor Guillermo Sanz del que yo hablaba antes es que siempre he dicho si hubiera salido de cáncer de mama hubiera sido mi oncólogo y mira que la mía es difícil de mejorar que es la doctora Ana Yuc que en ella se ha encarnado la humanización de la sanidad también decía Guillermo que en el hospital que en el hospital todas las habitaciones tienen ventana con luz natural que hablaba antes Sara la paciente que nos ha transmitido su testimonio al principio y Fernando Escalante el hematólogo de León del que yo también he hablado al principio que además el año pasado nos acompañó ha escrito un tuit también que dice las personas estamos hechas para reír y llorar los periodistas y los médicos también los robots no lloran por esa primera parte de la jornada de los testimonios de Sara y Carmen que a mí particularmente me han hecho llorar y ya sin más interviene Cristina Ruiz Cabanilles que es la subdirectora general de planificación de organización asistencial de la Consejería de Sanidad que el año pasado ella nos contó su testimonio como hija y madre de pacientes y nos emocionó y nos hizo llorar también adelante Cristina Hola buenos días a todos quería dar sobre todo las gracias las gracias a la insistencia de Arturo que ha conseguido convencerme cuando ocurre que nunca más en mi vida iba a volver a hablar en público después de la experiencia del año pasado que porcés fue maravillosa quiero dar las gracias sobre todo a Laura y a Carmen a Laura porque es muy difícil ser paciente y a Carmen porque todavía es más difícil ser madre de pacientes que te hace paciente y las gracias a ti por las lágrimas porque eso es su manifestación y solo se te veía a ti porque era la única ventanita pero todos los demás estamos vivos igual gracias quiero dar las gracias también por pues por lo que supone desarrollar tener una una empresa fuerte y capaz de desarrollar una vacuna que nos va a ayudar a todos mucho y a Irma pues Irma es una amiga es que solo puedo decir eso realmente mi papel aquí yo ahora estoy en la siguiente mesa entonces yo voy a ser muy breve yo quiero decir que la medicina tiene que estar siempre basada en la persona la persona y en el bando y que alrededor de la persona que es paciente además está la familia está los amigos está los médicos está los voluntarios sean profesionales o no que son los que entregan todo el corazón y después una parte muy pequeñita muy pequeñita está la administración detrás que la administración tiene que estar siempre detrás y no estar en primer plano que cuál es nuestro papel nuestro papel es fundamentalmente escuchar escuchar todo lo que nos dicen muchas veces se nos dice de una forma un poco dura que lo entiendo es el papel que tengo que aceptar ahora tenemos que escuchar ayudar en lo posible y si no resolver los problemas poner todo en nuestra parte yo quería decir que soy una creyente absoluta en la humanización lo he desarrollado toda mi vida como anestesista como directora médica y ahora no conseguiría y que lo único que intento es que la vorágine del virus no nos impida ver todo lo que hay alrededor entonces estamos esperando desesperadamente que mejor es simplemente un poquito para poder devolver a la gente que no hemos podido atender también como nos hubiera gustado todo lo que sucede y no voy a decir nada más porque luego estoy en la mesa simplemente quería darles las gracias Muchas gracias Cristina y bueno efectivamente ahora la jornada por si hay gente que se está incorporando estamos dentro de una jornada que es Humanización de la Sanidad 2.0 organizada por Asleubal es una jornada clásica ya en los meses de febrero y este año que en un año atípico por el coronavirus que parece que se ha llevado todo por delante también la presencialidad que la recuperaremos sin duda a base de disciplina y con la ayuda de la ciencia y de esas vacunas de las que antes nos hablaba Ramón Frexes vamos a continuar la jornada que se va a estructurar hemos querido ya que no nos podíamos ver ni tocar con algo de viveza de manera que en la mesa las intervenciones de las personas que a continuación presentaremos serán breves para así dar paso a una batería enorme de preguntas que hay y que no me gustaría que ninguna se quedara sin contestar para que nadie pensara que es que hemos pasado ningún filtro que de verdad que nos ha pasado a mí me las han enviado tal cual si acaso las he redactado de otra manera y tal cual se leerán y se contestarán así que en la primera mesa estarán Cristina que ya lo ha comentado que continúa Cristina Ruiz Cabanilles María Jesús Arilla que es gerente del departamento Arnau Yiria Pilar Blasco jefa de servicio de farmacia del hospital general de Valencia Lorenzo Pérez presidente de Fidelities Luis Cabañas que es nutricionista dietista y Elena Vidal enfermera supervisora de hematología y hemoterapia del hospital general de Valencia la primera en intervenir precisamente es Cristina que ya la estamos viendo en imagen y lo que os he comentado os pido brevedad y así podremos ir dando paso a las preguntas bueno pues no me vuelvo a presentar porque acabo de hablar simplemente insisto en que mi intervención va a ser muy corta porque yo lo único que tengo que hacer es estar detrás yo quiero dar paso a los verdaderos protagonistas que es el resto de compañeros que tienen que hablar y por supuesto los pacientes que tienen una vez más la importancia de la humanización es fundamental no podemos pensar en las personas simplemente en los enfermos sino en todo lo que llevan detrás en toda la familia en todos los amigos y que por mucho que queramos desde la administración no siempre llegamos a todo y muchas veces entiendo que la gente se intenta llegar a mucho pero no llegamos a todo y ahí está el papel de los voluntarios Arturo lo sabe porque hemos hablado recientemente últimamente con el tema de la pandemia y todo el problema de los voluntarios es que no los hemos dejado entrar muchas veces en los hospitales con lo cual la sensación de humanización ha disminuido entonces hemos intentado mejorar esa situación lo sabe Arturo lo saben otras asociaciones de manera que hemos creado como una vía para que en aquellas situaciones en que pensamos que es realmente imprescindible no solo para el apoyo a la persona sino fundamentalmente también muchas veces a la familia que a veces nos olvidamos de ellos pues que puedan estar presentes y diariamente yo recibo llamadas e intento escuchar a muchas asociaciones de pacientes no solo con cáncer sino con con hela con daño cerebral y yo entiendo que mi papel ahí es escuchar e intentar resolver todas las cosas que se nos plantean dentro de mis capacidades y nada simplemente quería decir eso y dejar paso al resto de compañeros para que expresen lo que sí Gracias Cristina y ahora interviene que además amiga también han trabajado juntas en el mismo en el mismo hospital que es María Jesús Arilla que es gerente del departamento Arnau Yiria muchos la conocemos como Chusa y además de ser una excelente hematóloga es mujer de Guillermo Sanz que nos está siguiendo y acompañando desde la distancia adelante Chusa Hola Buenas tardes ¿Me oís bien? Muchísimas gracias por la invitación sobre todo Arturo que es muy insistente y muy tenaz como dice Cristina y consigue siempre enredarnos para estar aquí y compartir con vosotros una tarde un placer estar con vosotros pues eso soy María Jesús María Jesús Arilla Chusa para los amigos soy hematóloga hace 30 años me formé en la fe vieja ejercí 20 años en Sagunto mi profesión y volví en el 2016 a la fe también como hematólogo la fe la nueva fe un hospital nuevo precioso grandísimo espectacular pero justamente esa estructura que tiene justamente induce a la deshumanización porque si os fijáis los largos pasillos que tienen que atravesar los pacientes para llegar a su destino llegan exhaustos a su destino final las consultas están diseñadas de forma que las enfermeras quedan detrás de las consultas de los médicos con lo cual no tienen acceso directo a la asistencia del paciente y por culpa de la ley de protección de datos los médicos ya no podemos llamar por su nombre a los pacientes tenemos que llamarles con siglas y numeritos que se proyectan en una pantalla y ni siquiera puedes salir como salías antes a llamarles por su nombre y a saludarles delante de todos quiero decir eso hizo que cuando me ofrecieron la dirección médica de la fe pues verdaderamente dije que sí porque quería mejorar estas cosas quería mejorar esas largas esperas en las consultas de los pacientes desde que se van por la mañana hasta que acababan con la transfusión a las 10 de la noche y verdaderamente esa fue lo que me empujó a entrar en este mundo de la gestión realmente se consigue poco las cosas cuestan muchísimo de cambiar aunque le pongas todo el interés del mundo y dediques todo tu tiempo a ello porque la estructura es tan rígida y la situación en la que estamos trabajando los profesionales está ya tan establecida que resulta muy difícil romper los moldes realmente fijaros que lo que nos hace que el paciente perciba que estamos yendo a la deshumanización está siendo el resultado de una gran presión asistencial que hace que no podamos dedicar el suficientemente tiempo al paciente la super especialización que hace que veamos siempre lo mismo como decía como decía Sara antes que parece que estamos administrando pan en una panadería porque vemos uno detrás de otro uno detrás de otro con poco tiempo para dedicar con todo como decía antes también Ilma que nuestra vocación y nuestra profesión lleva inherente la humanidad pero al final el día a día hace que el pobre paciente no lo perciba solo percibe el estrés en el que vivimos los profesionales todo lo tenemos que hacer deprisa tenemos que ir corriendo de un sitio a otro y al final queda poco tiempo yo tengo que decir que lo que ha dicho Sara la mayoría de las cosas tiene razón pero realmente es muy difícil de cambiar y también tengo que decirle a Carmen que fíjate que yo volví en el 2016 a la fe y solo vi a su hija una vez pero me acuerdo de su cara y de su nombre con toda la cantidad de pacientes que he visto en esta vida porque realmente impresionaba su sonrisa su capacidad de aceptación su calidad humana realmente era una persona que marcaba y no hace ella te daba miedo verla te daba miedo porque realmente era una persona que sufría y tú sufrías cuando la veías pero se te quedaba grabada era una persona que dejaba huella nada poco más tengo que decir que seguimos aquí en la gestión intentando mejorar los procesos y las cosas pero es una tarea ardua y difícil y que mi puerta está siempre abierta lo saben todos los de las asociaciones de pacientes porque escuchar a las asociaciones es escuchar al paciente y es escuchar a sus familiares Muchas gracias María Jesús además yo he de decir que 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 tengo un amigo que que ha superado el COVID en el hospital Arnaudo y la Nova Navidad y que él pudo experimentar la humanización de todo el hospital y además de María Jesús Arilla y no se cansa de decirlo y yo creo que te podemos agradecer especialmente ese realismo admitiendo la dificultad de cambiar los procesos pese a que sea un deseo colectivo ahora os mantenéis todas para la mesa posterior y ahora interviene Pilar Blasco que es jefe del servicio de farmacia del hospital general Pilar no sé si está sí sí buenas tardes buenas tardes adelante buenas tardes miraros he podido seguir desde el principio cuando Arturo me propuso participar en las jornadas pues me hizo mucha ilusión dije que sí al final se me había complicado y no sabía si iba a poder estar y además como tengo bueno pues desde hace años responsabilidad en la gestión también he querido que participara la farmacéutica de nuestro equipo que es Esperanza Núñez que está directamente haciéndose cargo de los procesos de los pacientes informatológicos de todas maneras yo pues no ya estando aquí con lo que siempre pues este tema nos nos tengo que decir que nos mueve nos mueve desde bueno desde todos los ámbitos y se ha dicho aquí desde todos los ámbitos del servicio de farmacia cuando te importan las personas para las que bueno pues para las que has estudiado para las que te estás esforzando para las que estás trabajando da igual donde estés si estás más directamente implicado con la dispensación directa al paciente como si estás implicado en la gestión creo que todos somos muy importantes en este proceso de mantener que no sé si en algún momento lo hemos perdido y habrá que recuperar de mantener la humanización de la asistencia sanitaria porque desde mi punto de vista tienen que ver muchas cosas la relación directa que tú verdaderamente sientas el cariño por la persona a la que estás tratando y si estás en la gestión pues te vas a ocupar de crear procesos de crear estructuras que mantengan la confidencialidad de las personas que creen un entorno amigable en el que una persona pueda contar lo que le preocupa de tener unos ratios de personal que puedan dedicar el tiempo suficiente de atender de manera necesaria la que necesitan los pacientes de tener una tecnología que apoye a tener unos procesos asegurados y que las personas se puedan dedicar a acompañar más a esa charla a ese proceso a hacer las cosas más tranquilas lo ha dicho nuestra gerente de decir si cuidas los profesionales cuidas el entorno cuidas los procesos al final todo redundará en que de una manera más tranquila se esté atendiendo y se esté esa escucha activa y ese trato pues cariñoso a las personas y ese acompañamiento para mí también sería importante que que bueno que que atendieramos un poco más las necesidades que no pensáramos que lo sabemos todo y nos dejáramos bueno pues nos atreviéramos a que nos dijeran nuestros pacientes que es lo que verdaderamente necesitan por ejemplo lo estamos viendo en otros ámbitos y desde mi punto de vista deberíamos incorporar cosas que estamos viendo que funcionan en otros ámbitos y que estamos utilizando todos nosotros por ejemplo esa disponibilidad de poder tener una consulta un chat un a cualquier momento no igual ahora mismo el COVID también nos ha hecho darnos cuenta de que se puede atender se puede tener una disponibilidad pues por ejemplo ahora ninguno de nosotros estamos físicamente juntos ya nos gustaría también y esto cuando podamos recuperarlo vamos a estar encantados pero a veces bueno pues puedes tener esa cercanía en un momento dado cuando el paciente tranquilamente después de llegar a una atención de un pronóstico de de unas pruebas de unos resultados pueda pararse tener otras dudas otras cosas que resolver otros para síntomas que le preocupan otros temas relacionados pues con su aspecto con su dieta con su en nuestro caso en el tema de bueno esperanza luego tú dices más cosas ya no quiero irme mucho más pero por ejemplo nosotros nos preocupamos mucho de que el paciente tenga la información sobre el medicamento que toma que sea capaz de conocer su medicación y de llevar esa información a cualquier sitio para evitar errores de medicación que luego nos ocuparnos de cómo va a tener una mayor facilidad para tener esa adherencia al tratamiento siempre vamos a apostar por sistemas de administración que sean mucho más cómodas a los pacientes siempre tenemos esa disponibilidad para que nos pregunte sobre interacciones sobre interacciones con la dieta y cualquier otra cosa y luego siempre bueno pues vemos además como servicio central y como como perejil en todas las salsas porque como todo sucede en los medicamentos en los hospitales con algún medicamento los servicios de farmacia y los farmacéuticos estamos en todos los procesos y no solamente hospitalarios sino de departamento y tenemos esas relaciones con oficinas de farmacia con otros colegas tal y vemos el proceso en su conjunto y siempre intentamos abogar en todo ese proceso en que esté diseñado de manera que que mantenga la calidad científico-técnica y que además ayude a que el paciente se sienta cómodo y conociéndolo y y lo siga de manera estupenda para llegar al resultado que todos queremos que llegue yo esperanza se suponía que yo igual no podía estar aquí no me he querido privar de participar porque pienso que estas jornadas son jornadas de corazón abierto y bueno esperanza te dejo aquí que estás más en el día a día con los pacientes y nos das unos minutos más Pilar pues vale adelante vamos a esperanza vale no sé si me oye sí 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 hay muchas cosas Pilar no sé yo si puedo añadir bueno yo lo que quiero es agradecer mi presencia aquí porque la verdad es que me ha emocionado mucho la entrada y creo que que unos testimonios como estos y unas jornadas como estas casi debían ser de obligada escucha en el servicio nosotros es verdad que bueno no sé venía yo aquí cosas para decir pero Pilar ha dicho mucho pero es verdad que la humanización es un tema que nos preocupa mucho a los farmacéuticos últimamente más y de hecho ha sido un tema central en el en el último congreso presencial que se hizo la sociedad acaba de sacar una guía de humanización de los servicios de farmacia en las que da pautas es una guía que se ha hecho centrada en el paciente y con pacientes y que un poco pues nos da una serie de directrices sobre cómo mejorar esta humanización entonces la duda es conocemos las necesidades actuales del paciente y qué podemos aportar los farmacéuticos en esta humanización nosotros la farmacia de hospital digamos que siempre empezó un poco centrada mucho en el medicamento poco a poco se ha ido centrando más en el paciente aportando pues eso adaptar la formulación a la persona a sus necesidades clínicas seleccionando el medicamento que más eficaz y con menos efectos adversos podía producir monitorizando buscando la mayor conveniencia para el paciente pero ahora tenemos el reto de diseñar procesos poniendo en foco en las necesidades emocionales del paciente una debilidad en nuestra bueno nuestro servicio tiene es un servicio central por lo tanto tiene una actividad bastante diversa y digamos que quizá la parte más conocida es la la atención a pacientes externos que es donde se dispensa la medicación a los pacientes para que se lleven a su casa y donde se les da donde se se les asesora se les da una información sobre los efectos adversos sobre cómo deben tomar la medicación y en este punto es donde la comunicación con el paciente es vital y donde donde es uno de los objetivos de la farmacia es que el paciente tome parte activa en el tratamiento y entienda cómo funciona porque esto siempre ayuda a mejorar la adherencia y se ha visto que además no solamente hay que cuidar al paciente también la información es muy importante que fluya con el cuidador porque un paciente y un familiar empoderado mejora la adherencia y tiene mejores resultados en salud del tratamiento tiene que conocer bien cómo funciona su tratamiento y qué efectos secundarios tiene qué interacciones facilitarle en la medida de lo posible las tomas la dispensación nosotros hacemos siempre una primera visita cuando se hace un tratamiento nuevo en el que se ha editado un despacho donde hay una intimidad adecuada para que se respeta perfectamente toda su autonomía y en este momento se va a poner en marcha también lo que es debido al COVID pues las visitas presenciales se hacen más complicadas entonces se van a poner también en marcha segundas visitas que nos estaban haciendo segundas visitas telefónicas y otro hay un proyecto también de la mano de consellería en la que porque bueno el COVID ha supuesto un problema porque ha reducido mucho lo que la relación más personal nos ha obligado también a poner mamparas de separación ha dificultado mucho los tiempos de espera también son más incómodos las zonas de espera la gente tampoco tiene tantas zonas para sentarse tienen que mantener distancia las mascarillas todo esto y durante un tiempo se 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 bueno a través de la consellería se ha conseguido llegar a un acuerdo con los colegios de farmacéuticos la farmacia de primaria las oficinas de farmacia y los propios servicios de farmacia de hospital y entonces a través de las UP se van a canalizar que la distribución para pacientes que tengan una situación de más vulnerabilidad o que no puedan desplazarse o se puedan puedan recoger la medicación siempre asesorados por el servicio de farmacia hospitalaria puedan recoger la medicación en la farmacia más cercana o incluso el envío a domicilio todo esto va a estar coordinado entonces digamos que el COVID ha supuesto una dificultad pero también ha facilitado que se buscaran soluciones a un problema que ya podía existir antes y que aparte del aspecto de la atención al paciente externo otra ¿no se me oye? Sí, sí, sí lo que te iba a pedir es un poquito de brevedad para poder empezar el contacto de la mesa gracias aparte del atención al paciente externo pues otra unidad importante es el hospital de día bueno nosotros preparamos todo el tema de los tratamientos que se administran en el hospital de día los pacientes y aunque no estamos allí presencialmente en este momento con los pacientes sí que es verdad que se puede y se debe realizar una labor de coordinación para bueno y de hecho se hace lo que pasa es que todo es mejorable para reducir aquellas cosas que al paciente le pueden producir más ansiedad como pueden ser los tiempos de espera bueno pues no saber a lo mejor si no tener información sobre cuándo va a llegar sus tratamientos y su tratamiento por lo que sea se retrasa o entonces establece una mayor coordinación con los otros servicios también creo que puede mejorar la humanización y mejorar la comodidad también de los pacientes y bueno pues no sé tenía más cosas para decir pero da igual ya con esto y bueno pues ya iremos viendo ¿vale? Muchas gracias Franza y os voy a pedir a los que quedáis un poquito de brevedad porque si no con la cantidad de preguntas que hay se nos hará bueno pasaremos hasta el toque de queda a ver Lorenzo Pérez presidente de Fidelities adelante hola Pilar gracias por invitarnos a nosotros a esta charla gracias Arturo yo voy a ser muy breve yo voy a hasta ahora hemos hablado de la parte más bonita más de la sanidad la que todos valoramos la que ha dado la talla durante la pandemia la que nos ha tratado a nosotros y a nuestros familiares y yo vengo a hablar de la fea de la parte más fea de la no de la sanidad sino de la administración de los derechos de los pacientes que muchas veces son vulnerados y que sobre todo en lo que toca en lo que orienta a las prestaciones tanto por incapacidad laboral como incapacidad temporal como certificados de discapacidad dependencia etcétera etcétera pues todos sabemos que al final se están denegando casi por sistema todo este tipo de prestaciones se está deshumanizando cada vez más justamente lo contrario de lo que estamos pidiendo el trato con a estos pacientes en cuanto a la concesión de sus prestaciones muchas veces ya ni siquiera se están revisando los expedientes a la hora de conceder las prestaciones y hasta se está resolviendo sin pasar los pertinentes tribunales médicos entrevistas etcétera y bueno pues al final hay que acudir a los tribunales de justicia para que se le dejen de vulnerar los los derechos y bueno la administración ha tomado la decisión de que más o menos el filtro real que hay que utilizar es que aquel que reclame es el que tiene razón y algo que desde mi punto de vista es algo muy perverso pero bueno está funcionando porque la mayoría de la gente no reclama sus derechos y bueno pues hay mucha gente que anda por ahí sin prestaciones cuando le corresponden por ley porque no sabe o porque desconoce que tiene ese derecho o porque no tiene dinero para pagarse un abogado entonces esa es la situación que hay hay una presión mediática brutal por parte del gobierno en cuanto a que no hay dinero para las prestaciones la realidad es que dinero hay pero obviamente lo que hay es una mala distribución hay que darle más dinero a la sanidad hay que darle más dinero a donde se donde se tiene que destinar y no a cosas que evidentemente se destinan y que y que no tienen un sentido ningún valor para el ciudadano y bueno básicamente eso es lo que quería contaros que estamos a vuestra disposición a través del acuerdo que tenemos con Aslewal y con a través de GEPAC para que por lo menos toda la parte de información asesoramiento jurídico que necesiten todos los pacientes y simpatizantes de la asociación pues tengan a través de Arturo obviamente también solución por lo menos asesoramiento jurídico especializado para que conozcan cuáles son sus derechos y cómo tienen que acceder a ellos otra cosa también que normalmente los ciudadanos desconocemos son los procedimientos a seguir muchas veces entonces parte de de la no concesión de estas prestaciones porque no se siguen los procedimientos de forma adecuada entonces bueno ese es un poco y para no extenderme dejaremos a la gente que pida o contestaremos a las preguntas que la gente quiera plantear y básicamente será lo que quería contar muchas gracias Lorenzo y a continuación interviene Luis Cabañas que es nutricionista dietista hola buenas tardes bien estupendo bueno pues genial gracias bueno pues en primer lugar quería dar las gracias a Asliuval por la valentía de apostar por una profesión sanitaria excluida absolutamente del sistema público es bastante valiente y aprovechando me hubiese permitido una cuestión personal también quería aprovechar que tenemos aquí a Chusa porque si soy un profesional que se atreve a decir que puedo intentar a ser humano es porque bueno en su momento aprendí con Chusa con Samuel con Jaime con Ana en su momento hace muchos años era muy joven ahora es curioso porque fue al principio de mi carrera de investigador y ahora que está más o menos al final al programa de lectura de tesis seis años más tarde cerramos este círculo así que gracias por esa parte en cualquier caso a la hora de preparar esta intervención en el centro de Aleri somos 23 dietistas nutricionistas y les pregunté que era para ellas la humanización y la sanidad me planteaban estas palabras sinceridad acompañar mejor atención seguridad multidisciplinar proponer cuidado y compromiso mi idea era hacer un texto con todo esto el ritmo pante composo que quedase bien pero me parece que Sara Manzano lo ha resumido muy bien en que no exista una mecanización así que Sara recojo esa parte no puedo resumirlo mejor aun con todo esta jornada estas profesionales que os encontráis que nos encontramos aquí aun estas las palabras de Sara de todas las compañeras de Pilar bueno aun con todo esto refuerza más la idea que tengo como como profesional que como dietistas nutricionistas entraremos algún día en la sanidad si es que tenemos que entrar será de la mano de los pacientes y ya está porque creo que es más importante dejar paso a las que tienen que ser realmente las protagonistas de hoy que sois las personas afectadas por todo esto así que bueno a vuestra disposición siempre y gracias por esta jornada muchas gracias Luis además me consta que hay muchas preguntas del ámbito de la nutrición así que posteriormente tendrás protagonismo y ya acabamos la presentación de esta primera mesa con Elena Vidal que es enfermera supervisora de hematología del hospital general del hospital general de Valencia adelante Elena a ver Elena no no a ver ahora ahora sí ahora sí una ventanita de estas que te aterra cuando salen que oímos perfectamente buenas tardes ya voy buenas tardes a todos agradecer a todo el mundo la colaboración y la invitación al servicio a mí y al doctor Linares mi jefe de servicio como tal yo como enfermera como enfermera asistencial que dedica un poquito de su parte a la gestión quiero aterrizar en el primer escalón que es el asistencial decir que sí que es verdad todo lo que se ha dicho me ha impactado por supuesto el testimonio de la paciente de la compañera que habrá en primer lugar y de la mamá de la otra paciente es verdad todo lo que han dicho es verdad que siempre los recursos van por detrás de las necesidades es verdad que hay grandes distancias entre el sistema sanitario y la persona que llega ninguna de las personas que llegan a un hospital porque es donde tratamos este tipo de patologías las hematológicas llega en su mejor momento entonces tenemos que hacer fácil lo difícil como enfermera enfermera integrante de un equipo asistencial nuestra primera obligación y todos podemos poner un granito de arena es intentar acercarnos intentar comunicarnos que lo han dicho también es muy importante la comunicación hablar y escuchar y en la medida de lo posible que cada uno ponga su granito de arena hacer grandes cambios es complicado pero el día a día siempre te permite si estás implicado y lo estamos todos yo aún no he conocido un profesional de la sanidad que no se implique con su profesión y con las personas con los pacientes es difícil por supuesto que es difícil pero hay pequeñas cosas que puedes hacer a mí se me ocurre que no tenemos todavía montada una consulta de enfermería de apoyo estamos en ello pero das el teléfono corporativo a las personas a los pacientes a las madres de los pacientes más jóvenes para que en cualquier momento te puedan llamar a lo largo de la jornada cambiar una cita facilitar es una receta ahora que se hace todo electrónico hay pequeñas cosas que te acercan y que hacen un poco más humano si se puede decir el trato al paciente todos ponemos granitos de arena y poco a poco podremos romper esas barreras que se ponen ante todo está la cercanía el dar facilidades y hablar comunicarnos e intentar en el día a día cada uno facilitarle al paciente intentar hacerle fácil este trago que tienen que pasar porque la enfermedad hematológica es dura lo ha comentado la madre de María solamente el momento del diagnóstico que te digan la palabra leucemia hoy en día todavía es un trauma grande hay que intentar ayudar pues eso dando información y sobre todo cuando vas a hacer actuaciones sobre las personas una simple extracción analítica el poner un catéter periférico intentar comunicarte primero explicar lo que vas a hacer porque el miedo a lo desconocido es malo entonces hay que limar esas pequeñas lagunas la enfermería tiene mucho que hacer como profesión y poco a poco y con pequeñas aportaciones creo que podemos mejorar mejorar todos y mejorarlo todo de golpe no se puede pero cada uno en su parcela pues los farmacéuticos los nutricionistas creo que es importante trabajar como un equipo multidisciplinar también que no haya tanta distancia entre el servicio hematología y el servicio de farmacia que a veces es difícil o entre el nutricionista o el fisioterapeuta que comentaba también a primera hora Sara y es un poco pues poner cada uno un poquito de su parte a lo mejor hacer más de lo que se puede también lo comentaba nuestra gerente que hay veces que se nos pide un sobresfuerzo el sistema es el que es pero hay que luchar contra el sistema y eso creo que todos en el día a día lo hacemos Muy bien Elena pues cogiendo tu guante el de hay que luchar contra el sistema entonces ahora está nominada Cristina Ruiz Cabanilles a ella va la primera pregunta como cara visible en esta jornada de la Consejería de Sanidad además ella es anestesista por tanto ha estado en contacto directo con el paciente y preguntan precisamente los pacientes cómo se puede facilitar la comunicación entre el paciente y la Consejería de Sanidad y si las herramientas tecnológicas es decir este 2.0 nos puede ayudar a conseguir una comunicación más fluida Pues mira sí sí que nos puede ayudar yo todos los días contesto preguntas a través del buzón del ciudadano o sea todas las preguntas que hace alguien a través del buzón del ciudadano nos llega a cada uno en nuestro departamento y las contestamos directamente es verdad que siempre se podría mejorar más viviendo personalmente que también se puede acudir a la Consejería el problema es que ahora incluso las reuniones que tenemos son todas telemáticas como esta pero toda pregunta o toda consulta o toda petición de información que se hace llega a una persona que la contesta en función de lo que se pregunte siempre llega a la persona adecuada para que se conteste o sea que animo a la gente que tenga dudas si son dudas de vacunas pues hay un correo en la página creo que la página de HOVA hay un correo donde se pueden preguntar las dudas sobre vacunas que actualmente es de lo que más hay y se contesta siempre a lo que se pregunta o sea que animo a la gente Muy bien gracias a continuación vamos a ir diciendo las preguntas y yo creo que vosotros mismos os asignaréis pues quién va quién va contestando la primera es precisamente sobre el COVID que preguntan que dado que son pacientes oncohematológicos y por tanto inmunodeprimidos que pueden bueno tener peligro de posibles infecciones contagios si hay un protocolo específico en los hospitales para que puedan acudir a urgencias o ante un ingreso hospitalario que puedan necesitar que conteste quien quiera quien quiera se activa directamente el micrófono y puede contestar o Cristina o María Jesús Arilla o digo más que nada por vuestra función vamos dentro de la sanidad yo creo que no iba a decir que un procedimiento específico para el paciente oncohematológico con sospecha de COVID no lo hay pero sí que hay la entrada específica para el paciente con sospecha de COVID si luego tú ya explicas en el momento del triaje que eres un paciente oncomatológico siempre en todos los hospitales se les da prioridad siempre llamas directamente al hematólogo de guardia o al oncólogo de guardia para que bajen directamente y se les atienda lo más rápido posible otra pregunta también sobre sobre el COVID es cómo no el plan de vacunación si hay fechas previstas para los enfermos oncológicos y hematológicos Yo creo que me van a tocar todas a mí Sí, hay una estrategia de vacunación muy exhaustiva el problema que estamos teniendo es con la llegada de las vacunas en el momento actual lo que se está vacunando es mayores de 90 y luego inmediatamente mayores de 80 y se ha empezado también a vacunar a grandes dependientes es decir todos aquellos que tienen un grado de dependencia 2 y 3 lo que se está vacunando ahora tenemos la dificultad de la vacuna de AstraZeneca que no se puede utilizar con mayores de 55 años y tenemos la dificultad de que Pfizer y Moderna están haciendo llegar las vacunas con cuenta gotas entonces a pesar de que toda la estrategia está está preparada y se rediseña todas las semanas es el problema que tenemos pero sí los pacientes con gran dependencia están previstos para ello ahora abordamos precisamente el tema que también antes se ha comentado de la incorporación de los pacientes del voluntariado entonces apuntan a que hay estudios de la Unión Europea que certifican que las asociaciones de pacientes mejoran las políticas sanitarias y fortalecen el sistema de salud y directamente preguntan qué opináis Cristina y María Jesús Arilla No, no yo estoy completamente de acuerdo de hecho ya lo he comentado antes tenemos la puerta abierta porque representan la manera en la que puede llegar a los órganos gestores de las necesidades reales de los pacientes y de sus familiares y a través de ellos poder canalizar las actuaciones necesarias para poder mejorar la asistencia en todo lo que se pueda de hecho así lo hacemos Sin embargo hay varias preguntas en este sentido y una de ellas dice que se siente que no se aprovecha este grado de conocimiento para mejorar la calidad de vida del paciente Yo supongo que será porque consideran injustas insuficientes esos cauces de sistema de información de que llegue la información del paciente al médico y del médico a la consejería Entiendo Puede ser A ver los protocolos de acompañamiento lo que es verdad es que con el tema del COVID se ha vuelto todo un poquito del revés al tener que disminuir los acompañamientos para protección del paciente del personal sanitario y disminuir el número de entradas en el hospital se hace todo más complicado pero yo tanto Arturo como Sonia de Aspanion y todo eso que hablan a menudo conmigo por el tema de los acompañamientos intentamos favorecer el contacto de los voluntarios es verdad que no siempre es fácil pero yo creo absolutamente en el país ocupan un papel que solo pueden ocupar ellos no solo para la persona que está ingresada sino para la familia y para toda la gente que tiene el apoyo para mí es fundamental pero y preguntan entonces que si se acertaba la decisión de no permitir la entrada de voluntarios a los hospitales si quieres te leo el último protocolo que además lo he hecho yo ¿vale? te voy a leer solo la frase del final en este momento solo se permite acompañamientos en las habitaciones a pacientes que son o menores de edad o dependientes por dependiente entra incluso una mujer que acaba de tener un niño se entiende que tiene una persona que está operada ¿vale? no alguien con una discapacidad necesariamente sino alguien que necesita que se le ayude anteriormente no se dejaba entrar a los voluntarios en esta situación una situación tan complicada como ahora y bueno no te lo voy a leer pero se ha hecho una modificación del protocolo ya se hizo hace un mes y pico explicando que en situaciones complejas de vida situaciones de niños en situaciones especialmente complicadas la presencia aprobaría la presencia del voluntario y las veces que se ha consultado con las gerencias de los hospitales o directamente con consellería si se ha consultado con nosotros directamente nos hemos puesto en contacto con la gerencia específicamente de la fe en varias ocasiones para intentar que todo fluya lo mejor posible dentro de lo que es la situación actual que tenemos que restringir al máximo el flujo de personas sí completamente de acuerdo también hablan de una polémica que es sobre la posición de la gerente del hospital de Alcalá Benares acerca de que los pacientes ingresados no deberían tener teléfonos móviles porque consideraba que en un hospital no los necesitaba y preguntan que os parece este hecho una barbaridad de hecho la consellería de sanidad hizo una provisión de móviles a los hospitales nosotros en el Arnau y en Aldiria nos dieron como 50 móviles para repartir entre las plantas para que pudiéramos darlos a los pacientes o a los acompañantes de los pacientes dependientes para que pudieran llamar y comunicarse con sus familiares quiero decir la política de esta consellería ha sido totalmente contraria a lo que ha manifestado la señora de Alcalá de Henares Sí, de hecho yo por si algún paciente en este caso COVID por ejemplo nos está escuchando y ha tenido que ser ingresado de una manera atropellada y nos ha podido llevar una tablet o un móvil he de decir por ese amigo que precisamente estuvo en el Arnau de Vilanova que cualquier mecanismo de comunicación con la familia se le puede entregar a la persona de enfermería que hay a la planta y yo creo que Elena incluso nos podría contar también su experiencia en este sentido en el general En el hospital también se ha intentado la comunicación porque ha habido ingresos que han sido como tú has dicho de ahora para allá los ha pillado con lo puesto se han facilitado tablets se han establecido horarios con personal de enfermería para que fueran por las habitaciones y facilitar la comunicación con los familiares porque en la primera ola si nos acordamos fue todo mucho más estricto ahora ha habido un poco más de capacidad de organización y hemos permitido el acompañamiento en pacientes dependientes en menores pero se han puesto las facilidades necesarias no todo lo que a lo mejor hubiera sido necesario pero se ha facilitado la comunicación si cierras esa pequeña ventana abierta al exterior a un paciente incomunicado aislado que el personal de enfermería que es el que más entra puede entrar de una manera programada los estás valga la expresión encarcelando eso no es tenemos que facilitar y dentro de las jornadas intentar humanizar lo más posible la estancia en el hospital esto no es una cárcel esto tiene que ser lo menos traumático posible dentro del trauma que supone un ingreso hospitalario si estaba apuntando tu frase que esto un hospital no es una cárcel es que en estos momentos con todo lo que estamos viviendo y la que nos está cayendo encima al principio nos pilló a todos un poco al contrapié luego hemos tenido una capacidad de organización lo digo brutal todos desde el primero hasta el último del integrante de la cadena sanitaria entonces dentro de lo que ha habido hemos podido reaccionar y se ha facilitado lo que se ha podido que ya he dicho que los recursos siempre van por detrás de las necesidades pero oye tampoco vivimos en el Olimpo hay que intentar ajustarse a lo que tenemos y un poco pues acomodarnos ahora yo creo que la pregunta va otra vez para Cristina porque insisten con los derechos de los pacientes el derecho a una ciudadanía activa y el derecho a participar en la elaboración de las políticas de salud y entonces preguntan qué grado de cumplimiento se está dando a nivel autonómico y que si sería necesario que los pacientes pudieran participar en las decisiones de la asistencia sanitaria vamos en la política sanitaria que luego nos afecta y también si deberían tener presencia los órganos de dirección de los hospitales a ver yo soy familiar también quiero decir que es que eso no tiene nada que ver yo soy familiar de un paciente con discapacidad soy hija de un paciente que ha tenido cáncer que todos somos familiares yo precisamente en mi subdirección yo me ocupo de recibir a las asociaciones de pacientes y he recibido daño a la asociación de pacientes con daño cerebral a Adela a la asociación de pacientes anticoagulados quiero decir que todo eso entra en mi subdirección y desgraciadamente ahora está todo un poco parado yo llevo solo cuatro meses aquí con lo cual tampoco he podido hacer mucho pero por supuesto que se les escucha y se escucha su opinión por supuesto ahora no siempre la opinión que tienen quiero decir no es la única opinión que escuchamos escuchamos también la opinión de los expertos de los facultativos de las sociedades científicas de la administración y en función de todo eso se toman unas decisiones que no siempre serán perfectas las decisiones pues seguramente pero que no es una decisión que se tome de manera unilateral sino que previamente se escucha que sería mejor escuchar más todavía por supuesto cuanto más participación mejor pero parece que a veces el día a día nos come el trabajo y es muy complicado organizarlo todo pero sí, sí dedicamos tiempo a eso Hablan sobre el envejecimiento de la población que además eso se está sufriendo especialmente en estos tiempos de pandemia y el peligro que supone el aislamiento y la soledad Sí Sí, de acuerdo pero es que no sé qué quieres decirme con eso No, que preguntan que la opinión la opinión que se tiene sobre cómo abordar el envejecimiento de la población y cómo combatir el aislamiento y la soledad Pues es complicado necesitaríamos más que recursos sanitarios mucho más recursos sociales porque lo que estamos diciendo en todo momento no estamos hablando de un paciente estamos hablando de una persona y esa persona lleva un entorno alrededor y hay mucha gente que la apoyó familiar pero hay otra mucha que no lo tiene realmente yo creo que como sanitarios muchas veces esa parte social no podemos no podemos cogerla también nosotros o responder también a las consellerías de bienestar social pues por ejemplo yo soy muy defensora de las trabajadoras sociales tú ya lo sabes que hemos trabajado mucho juntas y creo que en ese sentido se debería desarrollar mucho más la política social y englobarla con la sanitaria o sea que hubiera una política sociosanitaria mucho más amplia pero insisto en ese caso entiendo que son más recursos sociales de hecho yo tendría que añadir que justamente ahora con la pandemia se ha visto muchísimo más la falta de los recursos de los servicios sociales y que y que ha dado y ha dejado evidente que muchas veces el médico de atención primaria ha hecho de de psicólogo de acompañante y de asistente social en estos pacientes que viven solos y que tienen poco acompañamiento familiar ahora con la imposibilidad de que el paciente acude a las consultas por eso se ha empeorado muchísimo más la situación de estos ya no pacientes porque son ciudadanos muchas veces no están enfermos son simplemente ciudadanos y esto pues realmente es una un gran déficit de nuestro sistema nacional solo nuestra comunidad valenciana sino de toda la de todo el país sobre ahora hablaba María Jesús Haría de la atención primaria y se quejan de la congestión en la atención telefónica porque además no hay atención presencial que si se va a adoptar alguna medida para mejorar el servicio bueno de momento ya se han adoptado todo lo que hemos ido pudiendo hemos ampliado las líneas telefónicas en todas las áreas básicas de salud se han ampliado el número de administrativos para que puedan más gente cogiendo el teléfono se han aumentado espacios donde se ha podido para un poco de intimidad también para esas citas o esas consultas pero aún así sigue siendo insuficiente porque ha sido una avalancha claro se ha multiplicado por 100 el número de las consultas y de la demanda telefónica ahora yo creo que podemos que se abre también el abanico a Lorenzo pero también María Jesús Sarilla porque el otro día hablando con Arturo Zornoza de todo el tema de las incapacidades las prestaciones él me comentaba que precisamente una conversación que me tuvo contigo tú decías que quizás a los facultativos os deberían dar algún tipo de clase para saber cómo elaborar informes que cobran una importancia absoluta a la hora de que a una persona le puedan dar o no una prestación entonces preguntan si los médicos sois conscientes de la importancia que tiene la elaboración de estos informes a la hora de conceber una incapacidad y que muchas solicitudes se pueden denegar por la deficiencia del informe conscientes conscientes lo somos claro que lo somos de la importancia que tiene el informe médico pero nosotros hacemos un informe con una idea asistencial hacemos el informe médico no con una idea para que den una incapacidad o que no sabemos hacer nosotros solo sabemos hacer informes médicos y ha pasado esto ha tenido una neumonía se le ha dado este antibiótico y se ha ido a su casa claro con un informe así ningún inspector te da una incapacidad por eso deben enseñarnos a decir no si tuvo una neumonía pero ahora es incapaz de subir tres escalones sin ahogarse claro eso es formación también y realmente nuestra formación ni en la universitaria ni en el día a día se nos da esa formación yo no sé si Lorenzo quiere añadir algo sí de hecho la mayoría de los facultativos con los que hablamos siempre tienen intención de ayudar a su paciente efectivamente todos quieren ayudar a su paciente pero no saben cómo hacerlo así es de hecho ellos lo que dice Madre Jesús la formación recibida es médica absolutamente y lo que intentamos siempre para tampoco meternos en el fondo del informe es retocar un poco el informe para darle una orientación médico jurídica porque sabemos que la ley va a amparar la prestación en base a esos informes obviamente que es lo que pasa que la mayor parte de los informes pues se centran en la clínica en el tratamiento y poco más que es lo que necesitan para dar seguimiento médico al paciente obviamente pero cuando lo que sí que a mí me encantaría y esto de hecho ya lo hemos hecho en alguna ocasión es justo eso es aquellos facultativos que quieran saber cómo ayudar mejor a sus pacientes yo estoy encantado y lo compartí otro día con Arturo y también con la gente de GEPAD el dar un curso formativo que ya digo no es meternos para nada en el fondo del informe sino darle un poquito de forma para que también los médicos evaluadores de Levi pues sepan exactamente cómo afectan las secuelas de las patologías cuando la legislación española no es de diagnóstico es de secuelas entonces hablar del diagnóstico del paciente y de los tratamientos no ayudan a que se resuelvan de forma para los expedientes entonces esa pequeña esos pequeños retoques esas palabras que a veces sobran o que faltan de un informe son el detalle que se necesitan precisamente para que la prestación sea reconocida y sí por mi parte yo encantadísimo de poder aportar nuestro ámbito de arena Sí sobre 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 este tema yo además he hablado antes también un poco Sara yo creo que hay varias fases en la enfermedad un momento de tremenda ansiedad que es hasta que el paciente recibe el diagnóstico una vez recibe el diagnóstico como ya se marca la hoja de ruta ya un poco pues uno empieza por todas pero luego cuando acaba todo y como decía Sara han curado el cuerpo entonces empieza una nueva vida y esa nueva vida es nueva sobre todo es decir es muy difícil que un paciente que ha sufrido una enfermedad grave pueda continuar con su vida de la misma manera que antes de padecer la enfermedad y eso es un clásico con cualquier paciente con cualquier yo esta mañana estaba hablando con una paciente de cáncer de mama que ha sufrido además varias recaídas del hospital La Fe y ella lo comentaba claro es que la vida no puede ser como era antes de la enfermedad claro es que sobre todo en pacientes con cáncer una vez que se llega a la fase de superviviente y digamos que la administración considera que ya esa persona está apta para trabajar y directamente le da el alta y a trabajar y punto y a cotizar y en algunos pacientes es así y ojalá fuera en todos la mayoría de los pacientes quieren ir a trabajar cuando llegan a la fase superviviente lo que ocurre es que tanto las secuelas de la quimio en algunos casos como los trastornos psicológicos que deja una enfermedad grave le incapacitan por lo menos de una forma prolongada es decir no vamos a decir que para siempre pero en ese momento no están en la capacidad plena de desarrollar su trabajo entonces eso es una cosa que a lo que me refería antes en parte con la parte de deshumanización es decir a un paciente con cáncer en el momento en que ha superado entre comillas la enfermedad grave que es su cáncer y está en la fase de superviviente se le manda a trabajar y una persona por ejemplo que ha pasado un linfedema después de un cáncer de mama y más aparte de su de las posibles secuelas que le hayan podido quedar no se están considerando ni mucho menos a la hora de es decir no se está haciendo ese traje a medida que se tiene que hacer del paciente en la evaluación eso es lo que yo he hecho en falta de la administración nosotros por ejemplo siempre hacemos un traje a medida de cada paciente y analizamos la viabilidad del caso si un caso no es viable es decir si un paciente no tiene limitaciones o físicas o psicológicas suficientes que le incapaciten trabajar obviamente nosotros no llevamos su caso ¿por qué? porque si sus informes dicen que está fenomenal y él demuestra una 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 vida normal la verbaliza etcétera etcétera permanente no es así de hecho las secuelas no afectan a un mismo a dos individuos de la misma forma a cada uno le afecta de una manera diferente entonces ese ese es el traje a medida que no se está haciendo en la administración ahora mismo y ayuda mucho que los informes de los especialistas sobre todo y a veces también ayudan los de los médicos de cabecera sean muy precisos a la hora de establecer cómo limitan las secuelas de que padece ese paciente a su vida laboral en este caso y eso es relativamente sencillo pero obviamente los médicos no saben el otro día mira os voy a contar una anécdota el otro día un paciente me decía tengo me da este informe el especialista y realmente le sobraba una I era cambiar una O por una I el médico le dijo que realmente él interpretaba que no era importante ese cambio bueno pues ese cambio significa que probablemente no ha significado que le han denegado ¿por qué? porque era interpretativo dejaba a la interpretación del equipo de valoración si realmente era una una secuela permanente o si era una secuela que se podría recuperar en un plazo X entonces a nivel jurídico si tenía mucho peso pero a nivel médico no tenía casi peso ese tipo de cosas ese tipo de detalles pequeños son los que ayudarían a que probablemente también le ayudaría a la administración a evaluar mejor eso es evidente pero pero yo he hecho en falta y vuelvo a repetir el que no se está haciendo ese traje a medida a los pacientes Muy bien luego abrimos el abanico ahora Luis que ya hemos dicho que había muchas cuestiones del ámbito de la nutrición preguntan ¿qué importancia tiene que un nutricionista haga seguimiento a los pacientes trasplantados antes durante y después del trasplante? Bueno ¿qué voy a decir? Bueno la importancia que le queramos dar en realidad probablemente hay mucha gente que podría pasar sin dietista o nutricionista también hay mucha gente que lo pasa mucho mejor con dietista o nutricionista entonces la importancia siempre es relativa y depende mucho de la propia persona lo que comentaba Lorenzo de hace un talja medida voy a dar un dato por si ayuda yo no creo que el seguimiento durante el trasplante de médula ósea investigación que está actualmente publicada que fue la preinvestigación donde conocía a todas las profesionales de allí de la feia chusana y demás no creo que sirva de mucho el durante sin un previo y por supuesto el posterior quedaría absolutamente justificado si ha habido un previo para evaluar la recuperación por lo tanto ¿qué importancia la que le queramos dar desde mi punto de vista técnico o desde mi experiencia podría ser fundamental para evitar por ejemplo una pérdida de masa muscular que podría dar lugar a un índice de supervivencia mayor que podría dar lugar a evitar un gasto un mal llamado gasto una inversión sanitaria extra en una persona porque simplemente no la necesitaría y por supuesto y me vais a permitir hablar de calidad de vida si una persona no sabe qué comer y le resuelven esa duda pues probablemente no sólo coma mejor sino que además si podemos conseguir que lo disfrute que disfrute lo que está comiendo pues como que win-win ganaremos todas las partes entonces ¿qué importancia tiene? de nuevo y en resumen la que le queramos dar pero obviamente hablando un poco de mi libro de lo que me toca pues la misma importancia que tendría cualquier otro cuidado como puede ser mantener ejercicio ser atendido por un psico-oncólogo el tener acceso a un fisioterapeuta o tener acceso a un servicio que nos dé una buena respuesta a lo que nos pasaría el día de mañana como puede ser Lorenzo representado y Lorenzo de hecho pregunta Néstor yo creo que lo puede contestar Chusa que cuando y Cristina quizás que cuando se van a incorporar los nutricionistas a los hospitales mejor Cristina yo no tengo ni idea que yo sepa en las cocinas de los hospitales hay nutricionistas en restauración colectiva ¿eh? ¿perdona? en restauración colectiva pero no es el dietista o el nutricionista quien decide ni quien define qué menú va a seguir la persona en un hospital hombre desde luego cuanto más ayudas haya mejor pero por ahora yo no te sé decir cuándo van a introducirse los nutricionistas en la sanidad pública no lo sé ojalá se quejan estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de la nutrición como parte del tratamiento de hecho se quejan también de la malnutrición en pacientes hospitalizados y que eso a largo plazo si se cuidara supondría un ahorro para el sistema de salud que no se tiene en cuenta en nuestro hospital sí que hay un equipo nutrición de nutrición vamos formamos es un equipo multidisciplinar de hecho tiene presencia en está formada por endocrinos farmacéuticos dietistas y atienden desde lo que es la dieta hospitalaria a lo que es la nutrición enteral lo que es la nutrición parenteral lo que es luego la continuación en el domicilio al alta en nuestro hospital sí que hay un equipo una comisión de nutrición y un equipo que vigilamos lo que es la nutrición del paciente si me permitís si me permitís voy a sacar mi lado político en este aspecto como secretario del colegio oficial de dietistas nutricionistas de la comunidad valenciana concretamente en la comunidad valenciana actualmente hay 8 dietistas nutricionistas de los 131 que se necesitarían en atención especializada y de los que este número ascendería a 575 si tenemos en cuenta la atención primaria hay exactamente 8 entonces sí hay hospitales con dietistas nutricionistas no no llegamos a la población si me permiten otro dato se calcula un estudio de la corte de predices plana 2015 dice que el 37% de los pacientes son hematológicos ingresan perdón hematológicos ingresan con desnutrición y el 53% de los pacientes a la alta presentan desnutrición es un incremento es decir se está detectando pero no se está haciendo un buen uso de los recursos sociosanitarios en muchas ocasiones porque se detecta tarde entonces hay equipos hay equipos brutales el equipo de la fe que es donde me ha formado es un equipo brutal pero tiene cuatro dietistas nutricionistas no llegan a todos los pacientes a los que deben de llegar ojo he dicho que hay ocho en toda la comunidad valenciana cuatro en la fe en la comunidad valenciana está haciendo mucho trabajo pero no hay dietistas nutricionistas en hospitales o no hay volumen suficiente al que tenemos que llegar por tanto dentro de que los equipos ya llegan hasta donde llegan porque es admirable el trabajo que hacen otras compañeras en este caso farmacia en este caso enfermería en este caso medicina por supuesto nadie lo niega pero cuidado no hay dietistas nutricionistas en hospitales y podemos hablar del ejemplo de la fe hay cuatro lo que sí que es cierto y estamos todos de acuerdo es que el aspecto nutricional es importantísimo en lo que es el pronóstico de un paciente lo habéis dicho ya o sea muchas veces se va al síntoma a la enfermedad y lo que es la nutrición es que lo abarca todo es importantísimo tener bien nutrido al paciente y no dejar que caiga una desnutrición que luego condiciona pues todo en pacientes quirúrgicos lo que es la recuperación de las heridas en pacientes que vamos a hablar que no sepamos todos la importancia la tiene que tendrían que estar más reforzados que tendríamos que llegar a más población del hospital sí no te quito razón pero hay equipos y bueno llegan hasta donde llegan hay equipos que podrían ser más numerosos y podrían abarcar más y ser más creativos tienes razón tú manejas los datos y es cierto en eso preguntan hablábamos antes también de atención primaria y con la nutrición entonces dice que la labor la están asumiendo enfermería sobre de una manera preventiva y que por qué no hay personas específicamente que se encarguen de ello y aquí entraríamos en la prevención y en la atención primaria si no se puede hablar Luis o Chusa que está moviendo la cabeza adelante realmente es como todo todo lo que hace falta es una pieza más que hace falta en el en todo ese montón de cosas que hacen falta que no harían más falta también en primaria psicólogos más fisioterapeutas lo mismo tienes para una zona básica de salud a lo mejor tienes un fisioterapeuta el pobre a qué llega pues llega lo que llega pues tenemos ese ese defecto de estas no son especialidades son como unidades de apoyo llamaría yo pero que son escasas pocas mal repartidas ya estamos a punto ya de cerrar esta primera mesa y volveríamos a la parte laboral porque están preguntando a través del zoom dice que para hacer ese informe el informe que te valide o no una discapacidad es importante preguntar al paciente no siempre la opinión del paciente coincide con la del médico hace falta una escucha proactiva eso más de médico que mío o sea sí yo creo que obviamente el problema no está creo yo en que el médico no no escucha a su paciente sino en que no sabe traducir en los términos en los que se necesita redactar el informe y el paciente tiene que estar asesorado porque a veces el paciente pide unas cosas que claro no se pueden poner un informe entonces tiene que estar asesorado previamente para saber qué cosas se pueden poner un informe y qué no porque un médico tampoco está dispuesto a cambiar un informe de la Z con todo lo que le diga al paciente no tiene sentido pero si algún retoque menor añadiendo quitando una palabra muy ligero si no creo que casi un médico se normalmente se oponga a hacerlo pero por eso digo que normalmente yo creo que es un problema más de comunicación en cuanto a lo que quiere el paciente si lo que pide es excesivo y luego lo que puede hacer y cree que puede hacer o sabe hacer el médico para ponerlo en términos médico-jurídicos yo creo yo creo que la mayoría no sé si es 100% pero la mayoría de los facultativos quiere ayudar a sus pacientes y están dispuestos a ayudarles pero no saben cómo esta pregunta también de este ámbito quizás sería para Cristina dice que si esta cuestión de los informes médicos no se podría solucionar creando una especie de formulario desde la Conseguería de Sanidad y o Bienestar Social para que el especialista la cumplimentase dado que el tiempo del sanitario es limitado siempre hay un formulario yo acabo de renovar la discapacidad de mi hijo y el informe médico se basa en un formulario hay formularios no para no imagino que no para todo pero sí que hay formularios de hecho el certificado igual Lorenzo lo puede decir que hablo más a nivel de discapacidad pero el certificado médico que te aceptan cuando solicitas una discapacidad tiene que ceñirse al formulario que está en la página la discapacidad digamos que está mucho más baremada porque ahí hay un baremo oficial y bueno pues hay veces que el rango puede ir hacia un lado o hacia otro pero está como mucho más baremada la incapacidad laboral ya es otra cuestión y ahí sí hay un apartado en el formulario de la solicitud de alegaciones que la mayoría de la gente no la rellena pero bueno pero tampoco es que tampoco es muy sencillo el explicar con un formulario lo que le pasa a un paciente eso tiene que ver más con los informes y luego con el con la entrevista es decir la entrevista ahí sí se puede explayar más la persona que va al tribunal a explicar lo que realmente le pasa qué limitaciones tiene lo que ocurre es que muchas veces meten la pata es decir así sin más lo digo tal cual vemos en los informes médicos de síntesis lo que ha dicho el paciente ya ha metido la pata hasta aquí claro no sabe que eso le va a perjudicar entonces qué es lo que hay que hacer estar informado saber qué te van a preguntar qué es lo que tienes que decir y llevar los informes que tocan porque si encima llevas un informe que está regulera y cuenta lo que no tienes que contar en la entrevista si la hay porque ahora mismo se está resolviendo muchas veces sin entrevista pues obviamente te la deniegas es así de todas maneras solo una cosa como médico nos cuesta mucho a veces ver el componente subjetivo del paciente nosotros como médicos sabemos medir el componente objetivo pero el subjetivo muchas veces nos cuesta yo creo que todos estamos de acuerdo en eso la parte subjetiva por eso la parte de cómo afectan las secuelas a cada paciente es que es un mundo al final al paciente X le afectan sus patologías de una manera y tiene unas secuelas Y y al paciente Z le afectan de otra manera muy diferente y tiene otras limitaciones muy diferentes entonces es verdad que la subjetividad es difícil de medir y de expresar pero hay veces que sí se pueden medir claramente y cuando se pueden medir claramente es cuando hay que expresarla y cuando son del ámbito más subjetivo como por ejemplo las afectaciones psicológicas que suelen además formar parte de todos los pacientes oncológicos cuando llegan a la fase superviviente pues la tiene que tratar el especialista que le corresponde no su oncólogo o sea el oncólogo no tiene que medir el trastorno ansioso depresivo con el que está pasando el paciente no el oncólogo tendrá que medir la que le toca a él como está afectando a su cuerpo el tratamiento de la quimio etcétera pero la parte psicológica que es la subjetiva en este caso sí que la tendrá que medir un especialista que para eso para eso tendrá que llevar un informe de un especialista que mida cómo le está afectando a su vida personal cómo le puede afectar esas limitaciones personales a la laboral en este caso el post tratamiento yo creo para cerrar ya esta mesa voy a leer algunas de las cosas que habéis comentado y como nos están siguiendo la jornada varios hematólogos de distintos hospitales valencianos y no valencianos me escriben que un paciente bien nutrido tiene un 35% más de probabilidad de sobrevivir a un cáncer de ahí la importancia capital de una nutrición adecuada que lo estaba comentando tanto Luis Cabañas como Pilar Blasco del hospital general los dos yo creo que alguno de los titulares más destacados habéis abogado porque no exista una mecanización ha dicho Elena Elena Vidal del hospital general que a mí me ha gustado mucho que un hospital no es una cárcel y luego hablando de esa fase a veces tan difícil del superviviente que no se está haciendo un traje a medida del paciente que las secuelas no afectan de la misma manera a todo el mundo y que la subjetividad aunque sea difícil de medir en la medida en que se pueda que se pueda cuantificar claramente y no siempre por el oncólogo o por el hematólogo sino por personas psicólogos o psiquiatras pues yo daros las gracias a todos a Cristina Ruiz Cabanilles María Jesús Arilla Pilar Blasco Lorenzo Pérez Luis Cabañas Elena Vidal y Esperanza también que habéis sido los participantes de esta primera mesa y ahora ya a continuación daremos paso a la segunda mesa muchas gracias a todos y también a las personas que nos estáis escribiendo a través del chat alguno incluso a través del twitter que ha recordado el premio la medalla del ayuntamiento de Giria al departamento de salud del Arnau Giria por la labor desempeñada durante la pandemia así que felicidades a María Jesús Arilla y a todo el personal del área del área sanitaria en nombre de la persona que ha escrito a través del twitter muchísimas gracias de parte de todo el personal que tenemos allí que es excelente muy bien muchas gracias y ahora damos paso a la segunda mesa en la que vuelven a participar como decíamos al principio en este caso las bueno tanto Sara que era la paciente que nos ha contado su testimonio como Carmen la madre de una de una paciente que además me escribían también del hospital La Fe un mensaje tan bonito que quiero leer que decían María Quintanar Salvador que era la hija de Carmen nos ha enseñado con su actitud siempre positiva a luchar contra la leucemia ahora damos paso a la segunda mesa y última ya y el funcionamiento será como el anterior primero presentamos a todos los participantes y ya vamos leyendo las preguntas en esta mesa nos tenía que haber acompañado Javier de la Rubia el jefe del servicio de hematología del hospital La Fe lamentablemente anoche falleció su madre y no nos va a poder acompañar él es una persona experta en mieloma pero las preguntas de este ámbito las contestará Mariano Linares que es su homólogo en el hospital general haremos como anteriormente yo creo que Carmen y Sara quizás ya no hace falta que volváis a intervenir porque ya habéis intervenido al inicio las otras personas que en este caso son solamente dos Mariano Linares jefe del servicio de hematología del general de Valencia y Eva Carganta responsable de la unidad de psicología del hospital general creo que podéis hacer una breve intervención ya pasaremos a hacer las preguntas adelante adelante Mariano o Eva Eva Mariano Mariano no pasa nada como queráis ánimo ánimo Mariano tú primero vale ¿me oís bien? ¿me escucháis bien? sí, sí perfecto bien bueno yo llevo ya muchos años en este negocio por decirlo así más casi más cerca de 40 que de 30 siempre fundamentalmente a la clínica a ver pacientes aunque en nuestra especialidad hay diferentes ámbitos pero el mío siempre ha sido el ver pacientes y bueno creo que tengo que agradeceros vuestra invitación porque estáis transmitiendo unas experiencias muy enriquecedoras para todos que muchas veces en la práctica diaria no somos capaces ni tenemos el tiempo de escuchar que realmente bueno efectivamente pues como habéis visto antes porque realmente te emocionan yo no quiero hablar mucho porque creo que estamos aquí más para oír que para hablar pero solo quiero decir cuatro cosillas cuando un paciente viene a nuestra consulta cuando un paciente viene a vernos el punto fundamental que tenemos nosotros que es el que es capaz de transmitir es que estamos de su lado los pacientes no vienen muchas veces hay pacientes jóvenes que es la primera vez que vienen al médico pero otros bueno llevan ya mucho tiempo han tenido muchas patologías y como en todas las profesiones pues en la medicina hay gente con carácteres muy diferentes y con formas de expresar sus sus su carácter de forma muy diferente y personas que técnicamente son muy competentes pero que a lo mejor no son capaces de transmitir digamos al paciente pues la parte humana la parte de acercamiento yo creo que lo que más en que tú yo creo que cuando llega una persona a una consulta es primero yo estoy asustado porque tengo una enfermedad que posiblemente sea grave y no sé qué va a pasarme entonces yo creo que lo primero que tengo que transmitir es decir efectivamente yo estoy de tu parte y yo no sé si te voy a curar o no te voy a curar pero yo creo que hay que transmitir a tu paciente que yo voy a hacer por ti todo lo que médicamente es posible y eso yo creo que es fundamental porque es la base para que el paciente se sienta cogido y para que el paciente sepa y se alivie esa angustia que puede sufrir y esa incertidumbre de tener una enfermedad que potencialmente es grave y bueno no quiero decir nada más porque ya digo que fundamentalmente estamos aquí más para oír que para hablar te doy paso a Eva que continúe ella Muy bien adelante Eva Bueno pues buenas tardes yo lo primero que tengo que decir son dos cosas y a dos personas a Sara y a Carmen no os voy a felicitar no me parece que cuando pasa algo malo en la vida estoy de acuerdo con Sara y con Pilar cuando hicisteis antes una lesión sea nada para felicitar pero sí quería deciros que me siento tremendamente orgullosa de lo que he escuchado os felicito estoy muy orgullosa de lo que he oído porque además creo que forma parte de lo que es poder conseguir humanizar la sanidad en nuestro hospital yo trabajo en el consorcio hospital general tenemos una unidad de psicología creo que es un privilegio que ayuda mucho a poder humanizar la asistencia y la pérdida de salud sobre todo en un momento determinado el equipo por tanto es un equipo muy grande yo os escuchaba hablar del equipo para nosotros el nutricionista es fundamental y básico en vosotros en pacientes con vuestra problemática en pacientes cardiópatas en multitud de pacientes del hospital es muy importante la trabajadora social la enfermera el médico pero os diré que también es importante hasta el personal de limpieza que en algún momento han venido y me han dicho Eva cuando me dice que tiene miedo a morirse solo ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿vale? entonces yo creo que el equipo es inmenso pero para nosotros nuestro mayor aliado en ese equipo son nuestros pacientes que el nombre no me gusta nada porque ya lo he hecho de paciente hace como que uno esté sentado esperando a ver qué pasa por eso yo lo primero que quería comentar es que creo que la humanización no viene solo por parte del personal sanitario yo creo que es verdad que tenemos necesidad de conocer mejores habilidades de comunicación tenemos necesidad de saber cómo se toman las decisiones para poder ayudar al paciente a tomar decisiones pero también creo que el rol del paciente es muy importante y tiene que estar preparado para esa humanización y para que en un momento determinado le den toda la información sobre algo y le digan y ahora tienes que elegir tú no vale eso de usted que haría en mi caso porque realmente el médico la enfermera el trabajador social o la psicóloga o el psicólogo no van a pagar las consecuencias de esas decisiones que se toman entonces todo eso sí que me parece muy importante por eso creo que estas jornadas representan un poco lo de la humanización nosotros hemos desarrollado mucho lo que han hecho Sara y Carmen en estas jornadas y es la experiencia del paciente hay unas cosas muy chulas dentro de mejorar la atención y la calidad que es establecer un mapa de experiencia del paciente descubrimos cosas tremendamente sorprendentes cuando dirigimos en el hospital eso es en lo que consiste la escucha activa en que nosotros nos callamos y a veces hay algo que nosotros los facultativos no sabemos hacer y eso porta el silencio cuando tú estás dando el diagnóstico y ves la cara de la mamá o del padre o del esposo o la esposa del paciente y del mismo paciente pues por no soportar el silencio hablamos seguimos y eso hace que a veces las habilidades de comunicación no sean las mejores pues en esa experiencia del paciente nosotros intentamos seleccionar pacientes expertos que van a ayudar mucho mejor al momento del diagnóstico que tienen un apoyo nuestros pacientes tenemos un club de mama con bueno las chicas parece que siempre somos fuertes entonces con el cáncer de mama hay mucha potencia y se han unido mucho y han conseguido dar un apoyo realmente importante pues incluso para gente que no tiene recursos cuando tenéis quimioterapia y hay que utilizar una peluca o alguna cosa pues tienen un lugar donde pueden ir a cogerlo los cardiópatas han hecho un club del corazón y bueno sistemáticamente vamos trabajando y bueno aquí tenemos a Arturo que es con el que más contamos en ese caso a nivel de voluntariado con lo cual yo creo que es muy interesante lo que habéis dicho pero creo que el paciente tiene también que tener una figura activa yo creo que es importante escuchando todo lo que escuchaba de Sara me han encantado palabras yo trabajo mucho con el lenguaje y me ha gustado mucho has empezado quería quejarme a mí me parece muy interesante yo también quiero quejarme más en esta fase de pandemia pero es muy importante saber defender los derechos sin ofender porque es la mejor forma de poder seguir construyendo y de poder seguir haciendo ha habido algo muy importante que ha dicho Carmen la aceptación la aceptación es un concepto que creo que nos entienden muy difícilmente en nuestra consulta nosotros cuando vemos un paciente que está luchando por no estar ansioso o está luchando por no estar triste o deprimido sabemos que lo va a tener muy fastidiado porque a veces en la vida cuando pasa algo malo hay que estar mal y si no aceptas que no vas a estar mal va a ser difícil que puedas salir ahí el ejemplo de la hija de Carmen era muy claro partió de me estoy derrumbando esto es fatal y a partir de ahí pudo construir incluso un relato que hoy podemos compartir y que hoy hemos tenido entonces pues un poco yo creo que Carmen y Sara son las que han descrito un poco lo que es la humanización yo lo he recogido con lo que más o menos tenía preparado para transmitiros y sobre todo algo que a veces no nos gusta es que cuando pasa algo malo en la vida hay que sentirse mal para luego poder poder seguir y eso es lo que hace que alguien sea normal si alguien en un diagnóstico así se ríe evidentemente es que no está no está muy centrado ni muy bien el diagnóstico de una leucemia de una enfermedad hematológica o oncológica yo siempre les pongo el ejemplo de es como si ahora mismo fueras corriendo y acabas de chocar contra un cristal transparente que no se veía cuando das el golpe te quedas moviéndote durante mucho tiempo entonces lo primero es ubicarse en donde estamos hay una situación que para mí en mi consulta es de las más difíciles de manejar y es la pérdida de un hijo sobrevivir en edad a una persona pensando que tú eres la que tienes que estar peor yo creo que eso es francamente difícil y a veces en estas enfermedades lo vemos por eso orgullosísima de las dos yo ya no tengo nada más que decir no se oye no se oye no se oye perdón perdón decía que gracias Eva y que la primera la primera batería de preguntas va para María no porque es sobre las células que si ha supuesto que si hay algún avance significativo que nos permita extraer alguna conclusión si no me equivoco se están aplicando en el hospital la fe y en el clínico ¿no Mariano? Sí en el hospital la fe y sobre todo en el clínico que es donde están teniendo más experiencia porque creo que llevan ya más de 30 casos porque son siempre pacientes ya muy resistentes y que han fracasado las medidas terapéuticas pero teniendo en cuenta el tipo de paciente al cual se le administra y que son pacientes que ya han fracasado en muchas otras terapias pues supone una medida de rescate bastante útil porque consigue volver a meter en respuesta a una serie de pacientes a los cuales ya prácticamente hace unos muy poco tiempo no tenías realmente otras opciones terapéuticas o sea que sí que es un arma valiosa es un arma realmente indicada para pacientes muy concretos y en un número también limitado pero ha sido un avance importante de lo que es el empleo de las medidas inmunológicas para el control de la cáncer ¿es adecuado el ritmo que se está aplicando en los tratamientos? yo pienso que sí yo pienso que no se están quedando pacientes candidatos a ese tipo de terapias sin tratar yo sí creo que sí que se va llevando un ritmo bastante aceptable nosotros aquí en el hospital no lo tenemos montado porque solo tienen el clínico pero yo creo que sí que se está reclutando teniendo en cuenta que prácticamente solo lleva como mucho un año de tratamiento y teniendo en cuenta que las enfermedades tampoco son muy frecuentes yo creo que sí que está llevando un ritmo que se puede considerar correcto ¿y se está estudiando aplicarlo a otro tipo de enfermedades oncológicas? pues otro tipo de enfermedades oncológicas también se está empleando tratamientos oncológicos que actúan por otros mecanismos pero que también hacen que se estimule el sistema inmune contra el cáncer así que concretamente las cánceres están empleando para pacientes hematológicos pero para pacientes tumores están empleando estrategias paralelas pero que van con el mismo enfoque de la protección Estaban preguntando también en este caso sobre el mieloma que antes decíamos que quizás debería haber contestado el doctor de la rubia que no nos ha podido acompañar y preguntan que si existen avances en el tratamiento del mieloma múltiple Bueno en el tratamiento del mieloma múltiple han habido avances quizás desde las patologías hematológicas en las que se han introducido más nuevos fármacos en los últimos cinco años hoy se dispone de una zona de fármacos que hace 15 años realmente era impensable sí que es verdad que hoy en día es una enfermedad que entre comillas sigue siendo un poco incurable aunque eso el tiempo a lo mejor lo acaba por desmentir pero existen muchos mecanismos muchos fármacos con mecanismos diferentes y se están introduciendo a un ritmo realmente espectacular hay un montón de fármacos de familias de fármacos que están alcanzando cada vez un porcentaje de respuestas más elevado y sobre todo un porcentaje de respuestas más duradero entonces sí realmente en el mieloma ha habido progresos bastante espectaculares antes hablábamos de la nutrición y ahora incorporan el ejercicio físico y preguntan que si es importante en la sanación oncológica bueno es un es un cualivante importante mantener el estado general a un buen nivel el mantener un buen estado nutricional todo eso es fundamental no tanto a lo mejor puramente en la en la lo que es la curación pero si en la morbilidad y en las secuelas que puede producir la enfermedad tener un buen nivel de ejercicio mantener una buena masa muscular eso colabora mucho a que las secuelas de la enfermedad sean evidentemente menores seguro sobre las células CAR T preguntan que si para el cáncer de mama metastásicos se están empleando que yo sepa no con seguridad porque los síntomas oncológicos pero en principio que yo sepa en este momento yo sepa no a mi no me ha llegado tanto ya 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 o si hay estudios en este sentido no lo sé ya es no es mi campo y no sé no he leído pero no te puedo decir no te puedo decir seguro que no pero no he leído nada pero claro tampoco es un campo en el que en el que estoy yo trabajando yo creo que tanto Mariano como Eva pueden hablar de lo que comentábamos antes de la elaboración de informes y si y si consideran que hay dificultades a la hora de o lagunas formativas para elaborar informes que puedan facilitar la labor de la vida del superviviente Mariano tú bueno a ver nosotros cuando hacemos un informe médico realmente tú esperas ahí los datos objetivos porque tú puedes decir pues el paciente se encuentra muy cansado tú lo puedes transmitir pero realmente cómo puedes tú no hay ninguna determinación objetiva en la que mira por ejemplo la estrella nosotros es muy frecuente que los pacientes que vienen a consulta dicen que estoy muy cansado no ya pacientes oncológicos en general evidentemente se encontrarán muy cansados pero cómo determinas tú el grado de cansancio como lo más que puedes decir es que el paciente tiene sensación de la estenia pero pero cómo lo puedes certificar evidentemente yo si un paciente me dice una cosa yo me la creo y la transmito y la transmito tal cual el paciente el paciente me la dice pero muchas síntomas muchas sensaciones subjetivas del paciente son difíciles de transmitir en de transmitir un informe evidentemente cursos de cómo hacer informes informes para valoraciones de dependencia o incapacidades no nos han dado también es verdad que los las personas que forman están en los tribunales médicos son médicos o sea que el que funda una capacidad es un inspector médico o sea que esa persona sí que está formada y sí que esa persona yo asumo que será capaz de de transmitir o traducir lo que nosotros damos en el informe a lo que es el nivel o es el nivel legal a lo mejor no siempre es así pero teóricamente debería ser así porque son personas que son inspectores y que están preparadas para 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 interpretar los datos químicos en los informes Eva porque antes comentaba Lorenzo Pérez el presidente de Fidelity que es difícil medir la subjetividad del paciente de la que también hablaba ahora Mariano y él decía que quizás más que los oncólogos o los hematólogos deberíais hacerlo el personal de psicología o psiquiatría pero tenemos técnicas para poder medirlo objetivamente quiero decir nosotros utilizamos instrumentos de medida que cualquier profesional debería utilizarlos pero es verdad que yo matizaría dos cosas yo creo que nada es igual después del diagnóstico de una enfermedad así en el mejor de los casos que te has recuperado y que vuelves un poco a recuperar tu misma ubicación en la vida y es importante en hacer patológico lo que no lo es entonces a veces nosotros sí que utilizamos aunque la estadística psicométrica nos diga que esa persona tiene un estado de ánimo que se entiende normal para la situación que tiene una ansiedad normal pues sí que a veces utilizamos mucho un diagnóstico que es el trastorno adaptativo y que a veces no va a beneficiar al paciente porque se entiende que se supone que cuando pasa un periodo de tiempo se va a normalizar lo que le está ocurriendo y ahí es donde podemos incluir la percepción que tiene el paciente en ese momento de qué pérdida de funcionalidad tiene aunque realmente no presente un estado de ánimo deprimido pero puede ser que esté mucho más apático que otras veces que le cueste más desarrollar ciertas tareas todo eso yo creo que sí que es compatible con ponerlo yo creo que se pueden compatibilizar las dos cosas en uniforme yo no sé si Sara por esta frase que ha comentado Eva que dice que nada es igual después del diagnóstico si tú puedes certificarlo a través de tu testimonio a ver nada claro es que al final yo creo que con el diagnóstico básicamente te enfrentas a una realidad que es totalmente diferente a la que tú habías entendido hasta entonces que bueno en mi caso pues una chica joven que hacía vida totalmente normal y que todavía no tenía yo en mente la posibilidad de enfermarme entonces una vez que pasa el tratamiento y además en este caso estos tratamientos que son tan agresivos para mí simplemente el hecho de tener que estar constantemente yendo a revisiones de diferentes especialidades a mí eso ya me supone un cambio bastante importante en mi vida ¿no? pues por la ansiedad que genera eso cada vez que tienes que enfrentarte a ir a consulta entonces claro hay muchísimas cosas que han cambiado que cambian y es es que es muy difícil afrontar luego esa sobre todo esto que comentabais de una vez que ya termina el tratamiento se cumple esa hoja de ruta y de repente claro pues el mundo sigue y a ti te sueltan ahí y como yo digo pues al final esto no es no es un coche que llevas a reparar al taller y luego ya pues lo sueltas y a ver cómo va cómo funciona es un poco más complejo entonces bueno estoy muy de acuerdo con eso que comentaba Lorenzo de lo de hacer el traje a medida que no se hace nunca claro entiendo que es mucho más sencillo pues poner unos plazos automáticos de venga pues ahora ya llega este momento ya te pones a trabajar ahora has cumplido estos plazos pues ahora lo que te toca es esto pero al final vemos personas que se tienen que adaptar a un funcionamiento y a un sistema que es lo más sencillo cuando yo creo que en realidad debería ser todo eso lo que se tendría que adaptar a cada persona pero claro es mucho más complejo también creo que se ahorrarían muchas otras cosas pero bueno aquí todo el rato también es verdad que hablamos de lo complicado que es todo pero yo creo que es importante por lo menos decirlo la comunicación es súper importante y es básica y por lo menos decirlo saber que esas dificultades están ahí que de alguna manera hay que no sé pues poco a poco habrá que gestionarlas y afrontarlas me ha gustado también mucho lo que decía Elena que al final es importante que bueno tenemos los recursos que tenemos pero poner el granito de arena pues cada uno el granito de arena que puede eso hace un mundo y es que de verdad para un paciente que está pasando por el proceso cada pequeño granito de arena cuenta muchísimo o sea es que se vive mucho y es súper importante Sandy están hablando que las medicaciones tienen muchos efectos secundarios que afectan a la normalidad que es imposible por tanto vivir con normalidad y que se debería adaptar el puesto de trabajo y no al contrario y no sé si Mariano hay que piensa y la verdad es que no sé por cuestiones técnicas porque quizá también podría opinar de esto Lorenzo el presidente de Fidelite que supongo que sigue viendo la jornada y no sé si incluso se podría conectar para contestar esto que acaban de escribir a través del chat del Zoom si se debe adaptar el paciente al puesto de trabajo o el puesto de trabajo al paciente porque por ejemplo hay una reserva el año pasado se habló de las jornadas que hicimos en la frente una paciente de cáncer de mama que vino de Galicia ella decía que la administración tiene una reserva legal para personas con movilidad reducida pero no así para personas que han sufrido una enfermedad oncológica y que quizá se debería tener una reserva legal para este tipo de personas que pasan a ser supervivientes hombre probablemente probablemente cambia mucho la situación si tú trabajas en una empresa privada y me pasas en una empresa pública normalmente si tú trabajas en una administración en una empresa pública yo veo que las facilidades para redactar tu puesto de trabajo por lo menos tengo mi experiencia aquí en hospitales que son es relativamente sencillo si tú trabajas en una empresa privada la cual tiene a lo mejor tus intereses ya a lo mejor tiene otras necesidades pues probablemente eso debe ser mucho más debe ser mucho más complicado y no sé si claro yo en la legislación no sé si el apoyo por el que contamos con la legislación para conseguir estas adaptaciones yo no sé en esa situación cuál es pero probablemente a lo mejor la legislación no acompaña demasiado Eva comentan que en los hospitales de Cataluña está mucho más introducida la figura del psico-oncólogo en el momento del diagnóstico de la enfermedad y durante el tratamiento y por qué sin embargo en nuestra comunidad parece como una figura olvidada sí es cierto yo más que el psico-oncólogo porque el hospital tiene más pacientes que los oncológicos pues creo que la figura de un psicólogo clínico dedicado al área de la salud pues es fundamental y básico porque va a hacer que va a evitar muchos problemas que pueden llegar a ser un trastorno más grave posteriormente en ese momento y que además va a potenciar que se puedan utilizar en ese momento las estrategias para adaptarse a esa nueva situación lo mejor posible y sobre todo anular aquellas estrategias que no están funcionando bien aunque en otros momentos haya funcionado nuestro hospital sí que tiene la suerte de tener una unidad de psicología y es cierto que en el resto de hospitales pues va costando cada vez más porque también es verdad que las áreas de salud mental en la atención al trastorno mental grave también están un poco escasas en eso el papel de las de las asociaciones es muy importante pero yo creo que una cosa es el papel del voluntariado y otro el del especialista en psicología clínica que es más de intervención para poder fomentar evitar que pueda existir un trastorno posteriormente Ahora preguntan tanto a Carmen como a Sara que qué mejoras introducirían ellas en el día a día del hospital Carmen Carmen A ver Carmen ¿Me escuchas? Sí, sí te escuchamos Te digo Sara yo lo tengo Sara tú lo tienes más reciente y yo No, no comienza comienza tú yo luego lo que se me ocurra lo añado Mejor a Dios que la verdad que estoy un poquito todavía en estado de shock y no tengo ninguna cosa muy negativa todavía porque es que mi hija era súper positiva entonces no os puedo decir bueno una tontería os puedo decir por ejemplo en los hospitales es una tontería lo que voy a decir pero bueno cuando por ejemplo las auxiliares dicen por la megafonía que se pongan los termómetros a las tres de la tarde cuando se termina de comer ¿es verdad o no Sara? y está el paciente ahí medio frito es una tontería pero quiero decirte que no sé no se me ocurre nada más me ocurren muchas cosas lo habéis dicho todo pero va todo muy lento y hace falta mucho dinero en este momento no hay y personal eso sí lo quiero decir más personal para la planta para las plantas porque están muy muchísimo trabajo muchas técnicas nuevas y es que no dan abastos que no pueden dar abasto de ninguna de las maneras claro es que yo creo que muchas estas cosas que esta humanización de la que estamos hablando no depende tanto de los profesionales que ya están que tienen muchísima humanidad sino que falta mucha más gente ahí ¿no? pues lo que hablábamos de dónde queda la salud mental el tema de la nutrición yo por ejemplo sí que pues he hecho mucho en falta que haya un equipo de nutricionistas realmente trabajando en el hospital porque bueno la comida pues a veces deja mucho que desear y bueno puesto que estamos ahí para ponernos bien pues es muy importante y en general eso es lo que hemos venido hablando durante durante la intervención de antes pero Sara concretar que preguntan porque si los pacientes jóvenes os sentís abandonados yo antes creo bueno creo recordar que has comentado que a ti se te diagnosticó la enfermedad en el 2017 pero no sé qué edad tenías entonces 30 años 30 años tú bueno si te apetece compartirlo ¿no? ya que están preguntando que si os sentís abandonados si trabajabas si trabajas si claro bueno pues esto es ahora sí abandonada no esto es como esto es muy complicado cuando una persona joven le diagnostican una enfermedad y entonces entran temas legales tipo para luego ¿no? para volver luego a rehacer tu vida bueno pues es que resulta que para tener tal ayuda necesitas haber cotizado no sé cuántos años o necesitas que en el momento en el que te han diagnosticado la enfermedad tener un contrato y tal y bueno pues no está la cosa como para decir que tenías un contrato a jornada completa justamente cuando te han diagnosticado la enfermedad entonces es como una pescadilla que se muerde la cola ¿no? y en el caso de las personas jóvenes que además no se trata de que queramos una ayuda porque sí es que realmente de repente se nos corta la vida laboral hay ahí un parón muy grande y no depende de ti el hecho de poder incorporarte a esta vida de manera activa ¿no? entonces esto es algo que no sé creo que hay que hacer una una revisión bastante interesante porque la cosa está fatal entonces si ya de por sí las personas jóvenes o los jóvenes de hoy en día les cuesta tanto poder activar esta parte tan importante de la vida pues cuando te llega a un parón así es que prácticamente es como empezar de cero ¿no? y también a nivel psicológico quiero decir que cuando tú has estado tres años sin trabajar y todo eso se ha frenado pues también es muy difícil ¿no? porque las secuelas a veces no son una cuestión solo física de que te cueste o te canses más sino que la mente pues también de alguna manera pierde agilidad ¿no? y eso también es importante y hay que trabajarlo o sea que todo es mucho más complejo de lo que a priori puede parecer escribe una una paciente que dice que el doctor Linares le diagnosticó leucemia mielode crónica en 1998 que es una gran persona y que le hicieron un trasplante de sangre de cordón en el en el 99 yo no sé si tanto el doctor Linares como Eva Carbajo nos pueden contar también su experiencia en el trato con pacientes si hay quejas sobre las dificultades laborales del superviviente sí claro nosotros es algo además es algo que nos preocupa mucho porque intentar recuperar cierta normalidad es muy importante entonces para aquella persona que ya estaba trabajando y si además realizaba un trabajo con un ejercicio o un esfuerzo físico importante a veces con las secuelas de los tratamientos pues realmente no puede volver a hacer el mismo tipo de actividad que estaba haciendo y se quedan un poco en un terreno de nadie vale pues para este trabajo no pero para cualquier otro sí pero es que cualquier otro no lo tiene en ese momento el que tiene es ese claro entonces eso sí que es un problema muy importante porque es reinventarse realmente con algo que uno no tenía en proyecto en ese momento y cuando tenemos a alguien más joven pues le pillan una tapa donde está un poco recolocando su formación su tema laboral el social el de pareja un poco construirte todo y de repente pues te encuentras con que hay cosas que te gustaría y a lo mejor no vas a poder desarrollar y bueno pues sí que es una dificultad y un problema y intentamos en ese caso pues ver qué más cosas hay ahí que pueda utilizar el paciente en ese momento y que podamos recuperar o que podamos reinventar para poder funcionar yo creo si no me equivoco que no hay más preguntas si quisierais añadir alguna cosa que considerarais que se que se ha quedado en el tintero bueno yo creo que en los principios no hay mucho más que añadir yo simplemente recuerdo una cosa que por las características de nuestra especialidad casi que prácticamente de todas las patologías pues la edad de diagnóstico está en los 70 o por encima de los 70 lo cual no es bueno que diagnostiquen pero mejor que creo que el diagnóstico en gente joven es poco frecuente relativamente con las pacientes de edad avanzada que son la mayoría de la mayoría de los pacientes y bueno a ver quizás hemos dado una visión un poco sufrada porque realmente en la situación de los pacientes de edad avanzada es muy diferente y ahí la intervención de la familia pues es mucho más es mucho más invasiva porque no es lo que tiene el paciente sino todo lo que arrastra la gente joven es más independiente evidentemente siempre necesitas acompañamiento necesitas ayuda en estas circunstancias pero la gente mayor pues lógicamente que ya a lo mejor tiene que trabajo de dependencia pues en estas circunstancias pues ya se encuentra en una situación mucho más complicada y a la hora de planificar también con un paciente a la hora de organizar su día pues hay que tener siempre en cuenta todo lo que se implica no solo para el paciente sino para todo el resto de la familia que a lo mejor tienen otras actividades están en actividad laboral tienen hijos tienen también su familia y a veces nos olvidamos de que todo lo que implica lo que se va detrás de cada visita porque el paciente un día le mandamos a hacer una radiografía al siguiente le mandamos a la consulta del estomatólogo o no sé qué o sea que a veces no tenemos en cuenta todo lo que hay detrás entonces es fundamental intentar agrupar intentar hacer que bueno que la gente pierda el menos tiempo posible en un hospital eso de asumir que bueno como voy al médico pues me voy a esperar tres horas en la consulta eso es demencial esa mentalidad de decir bueno pues ya lo veré cuando pueda evidentemente hay veces que se retrasan pero yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de intentar que bueno que el paciente tiene que venir al hospital pero no tiene que estar tres horas esperando o sea eso es una cosa que tenemos que intentamos pero que a veces no conseguimos pero que es un aspecto fundamental de nuestro trabajo y bueno no quiero añadir nada más simplemente pues nada agradecer y dar ánimos a todos en la vida estamos en situaciones difíciles todas las hemos pasado todos hemos ido somos médicos pero también somos a veces pacientes a veces somos familiares de pacientes o sea que que intentas pues no sé yo creo que intentamos siempre ponernos de lado del paciente y hacer por él pues lo que podemos a veces podemos hacer más a veces no por desgracia no por desgracia pero bueno siempre estar con el paciente y que el paciente sienta que estamos muy bien pues muchas gracias a los participantes en esta mesa Mariano Linares jefe de hematología del hospital general de Valencia Eva Carbajo responsable de la unidad de psicología del hospital general también Carmen Salvador que es familiar de María de una paciente y Sara Manzano que es paciente directamente muchas gracias a todos y yo antes de dar paso a Arturo Zornoza que es el presidente de la Sleubal que será quien protocolariamente cierre la jornada sí que quería pues leer alguna de las cosas que se han comentado pues para la gente que ahora esté conectada y que a lo mejor no haya estado conectada a lo largo de la tarde cuando se ha dicho un cuerpo hay que sanar un cuerpo pero debajo hay una persona en una consulta no podemos sentirnos como si se despachara pan hay que llevar el cáncer a una dimensión social no queremos sobrevivir sino vivir y de repente la vida te detiene y te habla y te dice que no has venido ni a luchar ni a ganar solo a vivir lloro y tengo miedo de que llegue un día en que no se pueda hacer nada por mí la fe me ayuda a comprender que las pruebas que me hacen no son un castigo la enfermedad me hace más humilde el enfermo necesita de nuestra ciencia pero también de nuestro crecimiento humano hay que curar y cuidar hay que tener una escucha activa al paciente y a sus familiares la administración no tiene que estar en primer lugar siempre detrás escuchando y ayudando en la medida de lo posible no debe existir una mecanización un hospital no es una cárcel en la fase del superviviente no se está haciendo un traje a la medida del paciente sobre todo en su reincorporación al ámbito laboral las secuelas no afectan de la misma manera a todas las personas la subjetividad a veces sí que se puede medir claramente hay que defender los derechos sin ofender volviendo a lo que antes comentaba Sara lo de quiero quejarme y a veces cuando pasa algo malo hay que estar mal lo que hace que alguien sea normal es precisamente que se sienta mal en el momento del diagnóstico y nada es igual después de ese diagnóstico yo simplemente agradecer a Sleuval la confianza por tercer año consecutivo para presentar estas jornadas este año atípicas por el COVID agradecer a todos y cada uno de los participantes y a vosotros que habéis estado al otro lado siguiéndonos espero que os hayamos formado informado y hasta entretenido y por tanto en esta labor también de información y formación que no olvidemos que seguimos en tiempo de pandemia en tiempo de COVID y por tanto mascarilla distancia social y lavado constante de manos y ya sin más participa Arturo Zornoza cerrando las jornadas humanización de la sanidad 2.0 adelante adelante Arturo buenas noches de nuevo gracias Pilar Tamayo continuemos contando contigo tenlo por seguro y primero que nada quiero lamentar la imposibilidad de asistir a esta segunda mesa por parte del doctor Javier de la Rubia por un motivo personal que ha sobrevenido de repente por tanto lamentar su no presencia hoy en esta jornada tan importante yo me llevo una cosa en la mochila y como paciente y que quiero decirla el momento del diagnóstico es muy importante es importantísimo debemos de prestar mucha atención la sanidad debe prestar los médicos los especialistas mucha atención en ese momento pero una vez aceptamos la enfermedad que es un proceso ese proceso de aceptación de la enfermedad luego hay una vida detrás una vida social laboral y económica en la cual hay que prestar mucha atención la ciencia ha avanzado mucho ha evolucionado muchísimo y ha logrado que mucha gente sobreviva a la enfermedad pero también las normativas sociales tienen que evolucionar saber que hay toda una masa social una masa de supervivientes que necesita incorporarse al sistema de seguridad social y de alguna manera normalizar su situación y eso es necesario y las asociaciones vamos a luchar y a contribuir a ello no nos quepa la menor duda desde Asloval deciros que continuamos trabajando continuamos trabajando consolidando proyectos existentes y creando nuevos proyectos continuamos trabajando mejorando la comunicación con todos vosotros con los socios y continuamos trabajando también para hacer efectiva la voz de los pacientes tanto hospitales como en los distintos foros quiero comunicaros una cosa muy importante y es que en el mes de marzo pensamos que ya estará en funcionamiento la nueva sede esto va a permitir que el piso sea realmente de acogida que es para lo que se compró de acogida y disfrute de los pacientes con la sede mejoraremos las condiciones de trabajo en las diferentes áreas las áreas de trabajo social psicología fisioterapia y administración también mejoraremos la atención a los pacientes y queremos que estéis orgullosos de la sede la sede es fruto de todo el esfuerzo de un grupo de un equipo que estamos detrás de Asloval y de que todos vosotros los socios habéis contribuido a que ello sea posible por tanto de nuevo daros las gracias y por último desearos muchísima salud os esperamos en la próxima jornada y esperamos que sea presencial muchísimas gracias ¿está? 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 Gracias. Gracias.